En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida al seminario a los ponentes, al doctor Lorenzo Lorenzo Garzón, al profesor de Guilherme, luego también está aquí Jesús García Cívico y se incorporarán esta noche Brigitte Mandelsohn y Gemma Pinot, que serían los ponentes de este día, porque todavía es un día exacto de mañana. También me gustaría dar las gracias a quienes van a participar como cristianos, como cristianistas. En estas jornadas, Jaime Bonello, Lola Borges, María Dalli, Isabel Garrido, Albert Mora, Pierlu Edifón, Andrés Gaspón y Encarnación La Espina. Muchas gracias a todos por participar. Estas jornadas vienen a sintetizar, van a ser una especie de síntesis de dos proyectos de investigación en los que participamos alguna buena parte de nosotros. Un proyecto que, fundamentalmente, se realiza desde aquí, desde Valencia, que es el proyecto Prometeo y un proyecto del que es investigadora principal, la profesora Ángeles Solanes, y que reúne a profesores y profesoras también de otras universidades de España. Y los temas que trabajamos en estos proyectos son temas muy relacionados. Bueno, antes de esto también quiero dar las gracias porque se nos han venido estudiantes del máster. Muchísimas gracias por participar y por venir. Creemos que este tipo de seminarios también son muy positivos para las personas que están realizando sus estudios de máster y que más tarde confiamos en que también hagan sus estudios de doctorado con nosotros. Y así que muchas gracias a los estudiantes del máster que han venido. Bien, como decía, desde el punto de vista de la temática, pues, veis que el tema central es la gestión, digamos, de la gestión de la integración en sociedades multiculturales. Este es un título que pretende ser una especie de síntesis de los dos paneles que vamos a abordar. Un panel más centrado en políticas que gestionan el multiculturalismo y otro panel más centrado en el concepto o las políticas de integración en la Unión Europea en general. Sin embargo, son ámbitos, podemos decir, son dos perspectivas, pero que están ampliamente relacionadas. Porque podemos decir que el concepto de integración, al menos el que se ha ido desarrollando en el marco de la Unión Europea, pues es un concepto que, vamos a decirlo así, luego esto lo debemos caminar las bolas con más, empezó siendo un concepto bastante formal de integración y ha ido evolucionando, o al menos puede ser visto también en su dimensión material, en el sentido de que en el concepto de integración se han ido incorporando perspectivas de políticas de integración que tratan de materializar lo que significa esa integración, por ejemplo, atendiendo a vectores como son la inserción laboral o el campo del trabajo, o el de la vivienda, o el de la participación política, o el de la educación, etc. De modo que, con los años, podemos decir, desde hace una década más o menos, la Unión Europea se ha ido profundizando en un concepto de integración que cada vez se le ha querido dar unas dimensiones, podemos decir, materiales, frente a lo que serían dimensiones más bien formadas. En este contexto, podemos decir, sin embargo, se plantean muchas ambivalencias, contradicciones o direcciones que van en unas políticas que van en unas direcciones u otras. Y esto es algo de lo que nosotros vamos a ver. Por una parte, si atendemos al desarrollo del concepto, a la evolución del concepto y las políticas de integración, pues vamos a ir viendo qué modelos de integración se han ido poniendo en marcha en Europa, si realmente tiene sentido hablar de modelos distintos de integración, como, digamos, áreas de países europeos, y si tiene sentido hablar de un modelo de integración europeo, si realmente vamos hacia un modelo, bueno, esta es una de las cuestiones que plantearemos. También vamos a ver hasta qué punto se han desarrollado indicadores para evaluar esas políticas de integración, qué aspectos, digamos, a qué obstáculos han tratado de hacer frente a esos indicadores, qué posibilidades nos dan para hacer una lectura más o menos realista, un buen diagnóstico de la situación en la que nos encontramos, y en qué sentido pueden ser proyectivos, por lo que se ha hecho. También, y desde este contexto de, podemos decir, esta dimensión material de la integración, es donde se sitúa la perspectiva multicultural, que es el panel, fundamentalmente, desde el que vamos a trabajar esta tarde, y sobre el que vamos a reflexionar, en el sentido de cómo las políticas multiculturales se insertan en un marco, y este marco es el de la integración. Y qué significa esto, qué conflictos o qué conflictos se pueden prever, o se les puede dar unas medidas preventivas, si se puede hablar en este sentido, y también a qué modelos de integración, o qué modelos de gestión del multiculturalismo pueden surgir de acuerdo. Vamos a ver también esta tarde, yo creo, un tema más en concreto, de gestión del multiculturalismo, como es la prohibición de la construcción de minaretes en Suiza, que parece un tema, podemos decir, limitado, vamos a decirlo así, o muy concreto, y sin embargo, tiene unas perspectivas de análisis, desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista del derecho constitucional, que son importantísimas, y a la vez nos proporcionan unos elementos teóricos para argumentar respecto a, por ejemplo, este tipo de conflictos multiplicadores. También tendremos una reflexión mañana en torno, podemos decir, a algo que engloba todo esto, que es el concepto, o la noción, o la categoría de ciudadanía, cómo se construye esta categoría, qué sentido tiene esta categoría, a partir de este entramado, de este tejido de la perspectiva de la integración y la multiculturalidad, y creo que, pues ahí, esto da lugar, o puede dar lugar, a una reflexión muy amplia, a un debate muy rico, porque creo que hay muchísimas cuestiones que aún necesitan que desarrollemos argumentos, tomas de posición muy fundadas, y, pues yo os invito a participar en ello. Solo, de nuevo, dar las gracias a los ponentes por haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros, también a las personas que participan como comunicantes o discursos, y, nada, esperar que sea una jornada, que es mañana muy productiva para todos nosotros. Gracias. Bien, la primera parte, como ha dicho la profesora, me ha enseñado sobre la gestión de los conflictos en estas sociedades multiculturales, tenemos dos partes, en primer lugar, habrá una exposición por los ponentes, y en la segunda parte, los comentaristas, les harán preuzas, y tratarán de exprimir un poco las ponencias. Las dos vertientes que van a exponer los ponentes, una tiene que ver, en general, con las respuestas al fenómeno migratorio, las respuestas institucionales, y de qué forma podemos encontrar algunas buenas prácticas o lecciones de experiencias europeas, y este apartado nos lo va a exponer el profesor Lorenzo Cachón, que es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y que es un experto que forma parte de muchos de los comités europeos relacionados con la discriminación, relacionados con inmigración y mercado de trabajo, con interacción de migrantes, y otros conflictos relacionados con el fenómeno migratorio. La segunda ponencia la expondrá el profesor Eduardo Ruiz, que es director del Instituto de Hechos Humanos de la Universidad de Deusto, y profesor de Derecho Constitucional, y tiene que ver con un aspecto que es el de los espacios religiosos, como ha señalado la justicia María José. Yo creo que... ...dejo hablar y luego... ...debamos. Bueno, buenas tardes. Mientras se va abriendo eso, muchas gracias. Yo soy sociólogo, soy un dono ser turista, de Derecho Constitucional. Es el de la espinita de arriba. ¿Sí? ¿Ah, ese de arriba? El de arriba, el de la espinita. El de arriba. Ese es el de... No, ahora se ve con la fijada. ¿Esto es el de? ¿Me he llegado aquí? Bueno, se ve que además de ser solo sociólogo, tampoco soy un experto en máquina. Bueno, yo me siento muy bien en este contexto, no solo para los turistas, a los que conozco, sino para ser gente de institutos de derechos humanos. A mí eso me parece muy similar. Y déjame que comience hoy, como el periódico no se ha recorrido a hoy, que hace 100 años que nació Alberto a mí, como justo después de leer el periódico me he puesto a repasar mis notas, de hecho yo tengo que decir algo de camino, porque piensen de alguien de mi generación, que acaba de cumplir 65 años, educado en el franquismo, educado en un dogmatismo católico, y piensen en una familia de derechas. Imagínense esto en los años 50 y 60, y este chico logra llegar a la universidad, es el medio de toda su familia, que logra llegar a la universidad, y lee por casualidad un libro de Albert Camus. Para mí Camus fue una de las claves que hizo que yo perdiera, primero, el dogmatismo religioso, pero hizo más que eso, porque hay otros que han sustituido el dogmatismo religioso con otros dogmatismos, y en mi caso, sin embargo, lo que me interrumpió fue que el esquema dogmático, yo sigo afortunado, porque después de lecturas de Camus, y de algún otro autor, y de algún aislamiento personal, y esto era fruto de lecturas contigo mismo, a mí esto me cambió la vida, yo siempre he pensado que he sido una persona afortunada. Como ellos van a recomendar muchos libros de mí, yo voy a recomendar dos pequeñitos. El discurso de Estocolmo, cuando le dieron el prima novel, y un libro muy impresionante, que son unas cartas que escribió a un joven alemán, poco después de terminar la segunda pandemia. A mí me parece que son, curiosamente el terreno, hoy en París, mi cita, a mí me parecen dos de los textos más reveladores, porque a mí fueron los temas impresionados. A mí me han llamado para otra cosa, me han llamado para que hagan esto. Lo poco que sé de esto, lo que he podido aprender de esto, ha sido trabajando en dos estudios comparativos de siete u ocho países en Europa, que se me la llamaron en un primer libro, luego en otro libro, donde la profesora Ángel Solanis tiene un importante texto, y donde pretendíamos ver en el primero cómo se habían desarrollado los conflictos y el papel de los actores en los conflictos, y en el segundo, cuáles habían sido las respuestas institucionales. Me voy a centrar un poco en esto. Y déjame que comience con algo que tiene validez, probablemente para el conjunto del seminario, pero que recordando el argumento fundamental que dice esto de que hoy todas las sociedades son multiculturales, esto que es una obviedad para nosotros no lo ha sido para algunos responsables políticos, cuando el íncrito que responde, del que afortunadamente nos vamos olvidando, dijo que no quería vivir en una sociedad multicultural, pues tenía un grave problema, porque salvo que él se compara una isla para él solo, todo lo demás, el mundo es multicultural. La segunda afirmación es que una sociedad multicultural no puede ser estable sin desarrollar un cierto sentido de pertenencia entre el ciudadano común, y que ese sentido de pertenencia no puede ser ni cultural, ni religioso, ni étnico, eso tiene que ser en el sentido de construir una comunidad política. Esto también me parece un elemento clave, esto va contra, por ejemplo, la base de mucho nacionalismo, no diré que no lo haría, pero bueno. Y tercero, las sociedades multiculturales afrontan, dice Padre, problemas que no tienen paralelo en la historia, porque han de resolver estas formas de reconciliar las reivindicaciones legítimas de unidad y diversidad. Este me parece, y luego voy a citar un texto del Consejo de Europa que me parece que es lo mejor que sea escrito sobre eso, este texto del Lidin Tureda del Consejo de Europa, de la cita filosofía. Bueno, esto es un poco el esquema que decidí rápidamente. Como sabía que esto es una cosa básicamente de turistas, y como sabía que os veis han centrado muchos temas que tienen que ver con la gestión o los conflictos ligados a la diversidad cultural, incluyendo la religiosa, en una conversación con la mujer de Solano, decidí que, bueno, iba a descontextualizar un poco esto para hacer ver que hay otras cosas ligadas a conflictos, ligadas a la inmigración, es un poco más que eso. Entonces, empezaré por recordar el no el último, porque se van a asombrar, no ha sido el último, pero el último más conocido de qué ha pasado en Suecia, en Escoplomo, que a mí personalmente me ha impresionado mucho. Recordar donde lo hemos visto, ver cosas en que se parecen estos conflictos y cosas en que se distancian. Todo esto es una perspectiva no sociológica que no es el objeto propiamente de este seminario. Y entonces, sin embargo, sí que responderé a lo que luego me planteó Ángeles son sobre todo el punto 5 y el punto 6. Bueno, ¿qué ha pasado en Suecia? Bueno, nosotros en el libro incluimos dos países que resultaron raros y Ángeles que estuvo en aquel seminario donde discutimos los textos lo recordarán, incluimos Suecia y en Suecia no había habido conflictos llegados a la inmigración, conflictos significativos. Hubo aquello del hombre con láser, un tipo siniestro que atacaba con un láser y que lo ha matado a un inmigrante y tuvo a otros cuantos. Incluimos Hungría. Los dos países, como Suecia, ahora resumo brevemente lo que pasó en Estocolmo, y Hungría es en estos momentos desde el punto de vista de derechos humanos y desde el punto de vista de las instituciones democráticas, el punto negro de la Unión Europea. Si la Unión Europea tuviera mecanismos de excursión, Hungría debería estar fuera de la Unión en estos momentos. Y esto era algo que también se plantea. Y en Hungría no ha habido todavía conflictos, sí contra los gitanos, de agresiones, no los ha habido respecto a la inmigración, pero no lo duden, los acabará habiendo en esta lógica en la que estaba ocurriendo en algunos países de Estados Unidos. que haya un conflicto sobre esto en Suecia es muy llamativo, pero es muy llamativo por la concepción de que tenemos de qué pasa, de cómo era Suecia, pero Suecia ha cambiado mucho. La experta que hizo el capítulo del libro, Alina Miller, es una experta sobre todo en movimientos de extrema derecha de Europa. La extrema derecha, aunque en España no lo siguiéramos muy bien, la extrema derecha en Suecia era una de extrema derecha muy sólida y con grandes perspectivas y esto es lo que hacía sospechar que ahí probablemente acabaría habiendo problemas legados a la política. Vale recordar lo que acaba de ocurrir en Noruega con la extrema derecha en el gobierno. El partido donde militó el asesino que mató a las juventudes socialdemócratas hace unos años y que está condenado este partido forma parte hoy del gobierno de Noruega y además ha dictado el conjunto del programa, ha condicionado todo el programa del gobierno de derecha y extrema derecha que gobierna el noruego. Bueno, ¿qué pasó en Estocolmo? En Estocolmo hay un barrio que se puede considerar que era un éxito de la socialdemocracia de los años 70 donde se llevó a cabo un programa que para algunos es admirable que se llamaba el programa del millón de viviendas que se llamaba así todo es una palabra en el surco el programa del millón donde se construyeron 100.000 viviendas anuales durante 10 años consecutivos y con eso se mejoraron mucho aparentemente la vida de los barrios. Es esto que ahora algunos en Francia han definido como el chavoísmo vertical porque son barrios donde se han construido viviendas relativamente humildes donde no hay nada de vida social en el barrio y donde progresivamente ha ido se ocupando de voy a decir una cosa y me voy a corregir porque si estuviera Javier de Lucas me reñiría se han ido llegando allí inmigrantes Javier me obligaría a decir que son sobre todo refugiados políticos y es verdad pero en fin dejámoslo como no está Javier en el mismo este ha sido el barrio donde han ocurrido estos conflictos evito el tema porque si no esto no va a llevar a ver podían pensar que este ha sido el último no ha habido un conflicto en Hamburgo que no ha llegado a incendiar la ciudad por algo que voy a explicar ahora porque una asociación con gran implantación en el barrio de Hamburgo logró pacificar la cosa antes de que se incendiara la ciudad como se llegó a incendiar Estocolmo y esto era lo último hasta antes de ayer acaba de haber conflictos llegados a la inmigración o que nos conozcamos peor en Moscú y esto continuaba y esto puede uno pensar pero esto perdón esto no lo habíamos visto antes pues claro que lo hemos visto antes lo hemos visto en el Reino Unido desahorro el tema ahí pero ahí tienen una especie de calendario de los conflictos que ha habido en el Reino Unido lo hemos visto en Francia y lo hemos visto en otros países lo hemos visto en Bélgica son conflictos que ¿qué les asemeja? les asemeja una serie de rasgos en cuanto al desarrollo de los conflictos primero todos ellos o han empezado porque ahí no hay una rata que pone AA es que la A tiene dos versiones o han empezado porque ha habido un enfrentamiento con la policía les abro los detalles pero en fin estos conflictos este enfrentamiento con la policía a veces ha sido una muerte en el caso en general de un joven en el caso de Estocolmo no en el caso de Estocolmo la policía mató en su vivienda a un señor de 69 años es una excepción que fuera un señor de 69 años o ha habido en otros casos son temas absolutamente tontos como una persecución de tráfico un problema de una multa donde se empiezan las cosas se enredan como fue el caso de Bélgica en una época en que yo venía a mi o han empezado así o han empezado con enfrentamientos entre jóvenes blancos autóctonos con frecuencia de extrema derecha y si no son de extrema derecha va a aparecer enseguida de extrema derecha las pautas son siempre las mismas contra minorías étnicas sean negras sean hindúes sean pakistaníes magrebíes u otros los conflictos prácticamente toda la lista que han visto antes ha empezado así las reacciones violentas los jóvenes reaccionan defendiendo su barrio su territorio no se ocultan esto tiene un carácter claramente expresivo de defendernos frente a algo que consideran una agresión se enfrentan a instituciones públicas y a bienes materiales en algunos de estos conflictos ha habido muertos como consecuencia de las reacciones de jóvenes de las minorías pero esto ha sido lo menos y ha ocurrido siempre accidentalmente en Europa no en Estados Unidos la historia de Estados Unidos ya sé Los Ángeles ya sé por cierto Ronnie Kim murió hace poco aquel joven negro apaleado murió hace poco ya sé Miami por ejemplo en Miami al día siguiente de los sucesos de Liberty City los negros atacaron a blancos y mataron a nueve personas este tipo de cosas no han ocurrido en Europa también los disturbios empiezan a difundirse a otros barrios y todo esto son pausas comunes se producen declaraciones de políticos que encrespan el conflicto en lugar de resolverlo coste que tenía un cronómetro pero si no voy a ponerlo en marcha se producen declaraciones este ejemplo paradigmático es Sarkozy llamando Chusma a los jóvenes madridíes en los disturbios del 2005 en París pues tú le llamas eso y ellos te responden y te incendian no tres barrios en París sino barrios en todas las ciudades de Francia estas actuaciones denigrantes nunca tienen siempre aceleran los conflictos aparece la extrema derecha en prácticamente todos los conflictos en estos momentos aparece la extrema derecha a capitalizar cuando ellos no lo han provocado directamente en los casos de la historia británica son provocaciones de la extrema derecha contra por ejemplo contra una boda hindú en uno de los conflictos comienza así aparecen en una boda pero cuando ellos no lo han provocado ellos vienen a capitalizarlo aparecen organizaciones cuando las hay organizaciones sobre el terreno que son las que al final van amortiguando los conflictos es decir hay una serie de mecanismos que se repiten sistemáticamente en cuanto a los contextos estructurales todo esto ocurre siempre en barrios periféricos segregados que tienen una alta concentración de inmigrantes que son más pobres donde apenas hay espacios de ocio y de esparcimiento es decir uno estudia todos los sitios donde han ocurrido no al 100% pero eso es una pauta que tiene una gran regularidad y detrás de esto hay siempre un malestar de las minorías por un sentimiento de injusticia y ocurren siempre en momentos en que las minorías están en condiciones de empezar a reivindicar déjenme que lo explique con el caso Belga en el barrio donde ocurrió los primeros conflictos en Bélgica que es un barrio donde luego hubo gran presencia de españoles los jóvenes magrebíes eran siempre maltratados por la policía para cualquier cosa un maltrato digamos ligero es decir que nunca paraban un coche de una persona de aspecto velga pero paraban todos los coches motocicletas la policía se dedicaba a molestar nunca los inmigrantes de origen magrebí protestaban nunca hubo respuestas a esta agresión policial sistemática hasta que el gobierno bueno un gobierno de coalición cristiano socialista otras cosas ocurren en Bélgica un gobierno de coalición en los años 90 reconoce y transmite un gran mensaje poderoso de que los inmigrantes son ciudadanos que tienen derechos y los inmigrantes lo oyen somos ciudadanos que tenemos derecho conclusión ni una agresión más la primera agresión no sé pero en fin meses después de que de esa declaración fuerte del gobierno de la edad ocurren los conflictos empiezan los conflictos en Bélgica es decir ocurre un momento en que la migración se cumplen esas dos condiciones tienen un sentimiento de injusticia y están en condiciones de hacer reivindicaciones porque hay elementos los pueblos muy humillados con frecuencia y los colectivos muy humillados con frecuencia no están en esas condiciones pero cuando se quedan estas condiciones de repente es cuando en muchos casos han empezado ¿qué les separa? bueno iré también muy rápidamente les separa fíjense el origen de la inmigración estos países porque en esto por ejemplo si citamos el Reino Unido Francia y Suecia los tres que hemos visto antes ¿por qué hay inmigración en Francia y en el Reino Unido? siempre ligadas a mercado de trabajo ligadas a mercado de trabajo y origen colonial estas dos cosas sí pero es ligada al mercado de trabajo esto es un tema claro ¿qué les caracteriza en Suecia? son refugiados políticos el origen es distinto ¿de dónde vienen? de sitios distintos fíjense en el Reino Unido los cinco que mayor tienen son India, Polonia, Pakistán Irlanda, Alemania, Bangladesh y fíjense siempre hay alguno comunitario lo cual ni siquiera deberíamos considerarlo en inmigración esto es libre circulación en Europa no sé si estoy dando la razón a alguien que entiende que nuestros jóvenes emigren como libre circulación pero en fin yo acabo de escribir un texto y no me quiero escribir pero en fin esto es un matiz pero no es un alemán en el Reino Unido no debe ser considerado un inmigrante está claro que tiene todos los derechos y bueno si no hay Schengen pero en fin en el espacio Schengen tienen todos los derechos excepto el derecho a votar al Parlamento Nacional el derecho estricto de soberanía bueno en Francia lo mismo quitando costumado Italia pues es Argelia Marruecos Túnez y Suecia quitan Finlandia y Polonia que son países que han generado una gran cantidad de refugiados la gestión de los flujos también ha sido distinta pero no me puedo entretener pero las políticas de integración porque uno podría pensar bueno esto ocurre cuando las políticas de integración son buenas o malas no sé qué veamos un par de indicadores esto el indicador este que utiliza Cicosanto se me olvidó cómo se llama el indicador de Quindica que da hasta 8 puntos y que fíjense he puesto España por poderlo comparar pero fíjense como Suecia es el país más multicultural en este indicador no sé si bueno Canadá le supera pero fíjense por poco y ha progresado a lo largo de los años desde el 80 Reino Unido lo es mucho y ha progresado rápidamente Francia lo es muy poco y encima no ha progresado y España que era el peor con 0 puntos del año 80 nos situamos por encima de Francia y lo cual no es en mi opinión porque hay gente que esto lo extraña a mí nada esto me parece un indicador bastante sensato de qué es dónde están las sociedades más multiculturales es decir por tanto primera cosa esto nos apunta como que conflictos hay aunque las sociedades sean más o menos multiculturales y aunque sus políticas sean más o menos culturales y esto es los indicadores del MIPEX como quieran decir los indicadores del último MIPEX que se ha hecho y ahí tienen no sé es que veo fatal Francia lo azul Suecia bueno ustedes lo ven mejor que yo y España es el último de cada conjunto de cuatro entonces ahí ven lo primero lo primero es el índice general y vean como en el índice general Suecia es el país de todos los MIPEX el que tiene un indicador mejor de políticas de integración de políticas no de resultados el MIPEX solo mide por este año lo quieren cambiar pero el MIPEX solo mide política segundo el Reino Unido y tercero Francia pero es que España da niveles mejores que el Reino Unido en el MIPEX nosotros tenemos en el MIPEX algunos campos como políticas de regrupación familiar o políticas del mercado de trabajo que estamos en el nivel muy alto hay otros como en los temas de políticas antidiscretas donde estamos en niveles muy bajos por debajo por ejemplo del Reino Unido bueno lo pueden ver aquí pero fíjense como esto que vuelve a decir un poco lo mismo también porque esto como un mínimo de casi 40 puntos los tienen todos lo que cuenta es que se tiene a partir de 40 por ejemplo Francia está en un nivel muy bajo de políticas de integración y ha tenido conflictos pero Suecia está en un nivel en el nivel más alto y también ha tenido conflictos y el Reino Unido en un nivel superior al nivel medio pues ha tenido conflictos y muchos a lo largo de esto bueno esto es lo que es la parte central y lo que me pedía la conclusión de esto que no es sólo esto que acabo de exponer sino la conclusión de haber estudiado seis u ocho países es que hay conflictos de distinto tipo y eso a mí me parece lo más importante de cara sobre todo a las políticas los conflictos que tienen que ver con la inmigración que no son conflictos que causen los inmigrantes y podemos hablar de conflictos ligados a la inmigración o conflictos que ocurren en contextos de inmigración alta como quieran decirlo pues me parece que y este esquema se basa los ejes son los ejes de Vierborca de cómo Vierborca construye una tetralogía de lo que llaman los espacios del racismo adaptando esos criterios creo que se puede decir que hay como cuatro grandes tipos de conflictos pero esto de decir cuatro tipos los juristas no tenéis obligación de haber leído a Max Weber pero Max Weber es otra recomendación bibliográfica que hay algunos libros que también son de obligada lectura pero en fin Max Weber cuando habla de construir tipos ideales cuando hacemos un concepto los conceptos son de alguna manera tipos ideales son abstracciones del investigador esto hay que tomarlo así esto es una construcción teórica del investigador que ayuda a comprender la realidad esto no es la realidad en la realidad los distintos tipos este es un tipo de tipos los distintos tipos ocurren en mezclas de diferente peso en unos casos tiene más importancia uno de estos tipos de conflictos pero lo que lo desencadena puede ser o lo que se ve lo que es manifiesto puede ser otro de los tipos de conflictos entonces planteábamos en el libro que hay cuatro grandes tipos conflictos diré primero étnicos conflictos que implican una cierta animadversión intergrupal y que se pueden mezclar con temas de lengua o los que hablan otro idioma o los que hablan otra religión o temas de ocupación del espacio es decir que siempre todos los grupos sociales inventan conflictos con otros grupos sociales hay un libro precioso de un sociólogo Norber Elías que es un sociólogo que se ha recuperado de unos años a esta parte un libro que yo sepa en nuestra traducción castellana que se llama Lógicas de Extrusión y que estudia el caso en un barrio obrero cómo se produce el conflicto con los nuevos obreros que llegan y dice es un conflicto étnico no porque los que llegan porque llegan a tener un conflicto los nuevos es un conflicto étnico no porque son es un conflicto religioso no porque tienen la misma religión es un conflicto cultural no porque son del mismo origen cultural es un conflicto de clase no porque son obreros como estos es un conflicto que tiene que ver con que unos consideran que este es su territorio y los otros son intrusos que llegan a su territorio pero construyen el esquema de la construcción del otro en este caso no tiene ninguno de estos fundamentos que estoy contando aquí tiene un fundamento distinto que es simplemente que son los recién llegados nosotros ya estábamos aquí por tanto déjenme que cite a Le Pen para eso nosotros primero el nosotros primero puede fundamentarse en estos cuatro o en otra cosa y esto lo explica bien ese libro de lógicas de exclusión de él entonces bueno decía conflictos por tanto unos conflictos étnicos cuando son en el Reino Unido ha habido estas agresiones entre blancos y géneros entre blancos hindúes etcétera esto puede ser considerado un elemento étnico conflictos de clase que esto es una cosa que se suele ignorar en los estudios de la inmigración conflictos de clase que tienen que ver con conflictos de intereses es decir conflictos de intereses por recursos escasos el conflicto de la gente que dice es que las urgencias están saturadas por culpa de los inmigrantes esto es un conflicto de clase esto es un conflicto de intereses de quien pasa primero a ver al médico si tengo yo derecho o el derecho yo porque soy español y antes que el otro porque es marroquí estos son estos conflictos o en los temas de mercado de trabajo o conflictos que sean estrictamente de clase en Madrid hace unos años hubo un problema de chinos un conflicto laboral de los chinos pero esto era un típico conflicto laboral que decía no tiene ningún componente de inmigración más que los que tienen un conflicto son un patrón chino y unos trabajadores chinos pero todo el resto del conflicto era el típico conflicto industrial de las sociedades carotanistas conflictos culturales porque la lectura hay que hacerla me parece en esta dirección por el tema de las políticas de las que voy a dar ahora un conflicto que incluye la religión aquí lo que hay es un choque de valores o una concepción distinta de algunas cosas y esto se mezcla con la historia con las que hay nombrado con la general de Colombia y por último conflictos identitarios los conflictos que tienen que ver con roles de actores o con la autopercepción de los es decir que primera conclusión diría los conflictos ligados a la inmigración son muy distintos y entre ellos están los conflictos culturales pero esto son una parte de los conflictos ligados antes antes de pasar a la siguiente transparencia que ya es la última déjenme que a una reflexión acerca de lo que antes se ha empezado proponer María José de si estamos voy a intentar resumir desde la sociología por lo menos cómo se discute si estamos yendo a esa sociedad en Europa a sociedades si hay una tendencia a la convergencia o no en esto creo que hay como cuatro argumentos nosotros hemos en el libro pegado nuestro argumento al final voy a intentar resumir aquí Gil y Genninby defendieron que había una tendencia general a las concepciones de la ciudadanía frente a esto Kuhlman va y dice se va en la misma dirección pero los modelos nacionales siguen siendo relevantes en los temas de inmigración esta misma argumentación se ha reproducido con Fock que por una parte que dice que si se va en una dirección de cada vez mayor convergencia aunque haya variaciones en cómo implementan las políticas y frente a esto Jacob y Andrea Rea defienden que los modelos nacionales siguen siendo relevantes en este campo del libro yo resumiría nuestra posición después del libro porque ahora yo el capítulo de esa que habíamos resurgido diciendo primero hay ciertas convergencias en las políticas hacia los inmigrantes en Europa hay convergencia en la gestión de los flujos que son restrictivas que esto si me preguntan en Estados Unidos ahora espero que salga adelante la reforma sanitaria comprensiva o global propuesta formalmente por un grupo bipartidista de senadores pero de hecho es un proyecto del presidente Obama pero yo espero que esto salga adelante y si no sale adelante será por culpa del T-Party y de los sectores del T-Party en el Congreso pero ¿qué tiene de bueno esto en Estados Unidos? en Estados Unidos hay un debate abierto sobre eso ¿dónde está este debate en Europa? en Europa este debate no existe en Europa simplemente hay una opinión política no digo académica la discusión académica pero en Estados Unidos hay una discusión política en Europa no hay esta discusión política no hay este nivel de discusión sin embargo aquí ¿qué ha pasado con la gestión de los flujos? que predomina claramente una concepción restrictiva de los flujos por una parte y por otra la otra tipo de convergencia de la política de la inmigración está esto que Hoppe que llama un liberalismo represivo ciertamente él sabe que hay excepciones hasta el liberalismo represivo y no lo digo yo lo dice en un artículo que un país sorprendente de esto es España que hace cosas raras que no responde que esta era otra España pasó hace unos años en la etapa del gobierno Zapate tan criticado en todo que ahora parece que es un gran apagón pero en fin algún día veremos los claros oscuros de ese gobierno y especialmente en este campo de la inmigración por lo tanto primero hay una convergencia restrictiva en gestión de flujos y restrictiva o liberalismo represivo en temas de política internacional en segundo lugar creo que se producen cambios en la misma dirección en toda Europa pero a ritmos distintos es decir es que como caminamos en la misma dirección pero a ritmos distintos pero diría en tercer lugar se mantienen suficientes diferencias entre los estados en las políticas de integración tanto en las respuestas a los conflictos llegados a la inmigración como en las políticas de integración y yo intentaré explicar luego el porqué creo esto esto va ligado a las distintas concepciones tan diferentes aunque cuando se miran oye en el periódico y no acuerdo dónde esta metáfora la he leído en el periódico de alguien que decía no me acuerdo cómo es la metáfora pero era muy bonita que en Europa cuando la ves de lejos todo parece igual pero que cuando te acercas todo se ve distinto entonces ya y esto sí que creo que ocurre cuando te acercas a ver las realidades concretas de cada país que descubres que las políticas de integración de las que luego ahora voy a citar una de ellas son las políticas de redistribución y esto que tiene que ver sobre todo con la concepción del estado de bienestar depende cómo sean los estados de bienestar para que las políticas aunque formalmente se formulen de una manera luego en la realidad tienen consecuencias distintas y esto que lleva llevaría a decir que aunque no es lo mismo reconocer que todos los países han comenzado a caminar en la misma dirección en determinadas políticas voy a poner el ejemplo de lo de la lucha contra la discriminación que es suponer que han alcanzado una meta común y ahora explico un poco el tema de las políticas de la política por eso siempre creo que los modelos nacionales de integración están cambiando ya no son es muy difícil mantener que vivamos en países clasificables en la vieja clasificación de Hoppe que ahora no me encuentro y que no me va a ser de memoria esto de asimilacionismo segregacionismo universalismo y multiculturalismo esto está ligeramente bueno está cambiando creo yo de modo significativo y eso queda muy bien para dar una clase en un grado pero en un posgrado en una discusión como aquí hay que ver que es decir sociedades multiculturales es decir Francia es asimilacionista hace poco descubrimos que daba ayudas a un montón de parejas que tenían varias a un montón de varones que tenían varias parejas y que eso ocurría en la seguridad social francesa eso será indreterra no, no estoy hablando de Francia de la Francia y asimilacionista claro esto es un elemento multicultural que rayaba que creo que era innegable pero en fin en la práctica ocurría cientos de casos bueno entonces aquí las cuatro R hay que verlas en relación justo a lo que he puesto antes en relación a este tipo de conflictos porque cada una responde básicamente a los conflictos étnicos se los responde con políticas de integración los conflictos de clase con políticas de redistribución los conflictos culturales con políticas de reconocimiento y los conflictos identitarios con políticas de representación entrando en el terreno político y saltándose el cultural o el identitario como un elemento que aglutina una comunidad entonces esto esto que algunos tienen ¿no? esto pero en fin en algunos esto lo hemos utilizado tanto para ver cómo han ido respondiendo los distintos países a distintos tipos de conflictos coyunturalmente como lo diré ahora paso al terreno del deber ser de qué se debe hacer y por eso digo esto de qué debemos aprender bueno esto del multiculturalismo integrador es una expresión que introdujimos también en el libro la introdujimos en el libro Adrede en el momento en que Cameron puso a caldo al multiculturalismo británico que era probablemente solo una expresión verbal que no ha cambiado nada sustantivo en la relación nada sustantivo o casi nada sustantivo en este tema en las prácticas de la relación del Estado con las comunidades étnicas en el Reino Unido incluso con los conservadores en que Sarkozy volvió a repetir su discurso en que Berlusconi volvió a repetir su discurso de siempre en que una sorprendente Ángela Merkel le dio por decir que el multiculturalismo es un fracaso no sé por qué porque su país nunca ha presumido de tener políticas multiculturales pero esta coincidencia de que los cuatro primeros de los cuatro Estados miembros más importantes de la Unión Europea pusieran a caldo que el concepto y las políticas multiculturales me parecía que había que responderlo desde otras posturas y yo soy de los que creen que conviene recuperar el concepto de multiculturalismo esto le sorprende a uno y le sorprende además que lo diga que a veces cuando uno escriba alguna cosa tres años después te lo recuerda pero en fin estas son cosas que pasan pero defiendo este concepto y creo que hay que calificarlo como hablando de multiculturalismo integrado yo terminé de escribir eso inmediatamente en las pruebas de imprenta conocí porque se publicó entonces el informe este del Consejo de Europa que está incluido en el número 95 de la revista El Ministerio en castellano pero el informe se titula Living Together y lo podéis encontrar en la web no en la web del Ministerio porque esto lo han privatizado desde este número el número 95 de la revista El Ministerio antes era gratis de libre acceso ahora entra te pasa una página de una empresa privada paga y te bajas los artículos esta cosa tan alucinante porque supongo que con esto sacan mucho dinero pero en fin lo pueden buscar si quieren el texto en castellano y lo podéis distribuir sin ningún problema no hay copyright y el texto se llama o si buscáis Living Together el 2011 o 12 lo vais a encontrar en el Consejo en mi opinión es el mejor documento que ninguna institución internacional ha hecho nunca sobre cómo deben ser las políticas de integración en un país y cómo definir este ajuste entre lo que lo titulan ellos combinar la diversidad con la libertad para mí es el mejor yo lo conocí después de eso pero por traer el agua a mi molino yo digo es un documento que cuadra mucho con esta lógica de multiculturalismo integrado porque esta idea de multiculturalismo es defender la diversidad pero defender la diversidad con elementos que sirvan para cohesionar una sociedad que luego podemos hacer alguna crítica de algunas prácticas multiculturales de algunos países yo hacer ese tipo de crítica no me nieve en absoluto porque hay que hacerlas porque han tenido a veces efectos negativos no es normal que en el Reino Unido en las escuelas islámicas se estudien libros de Arabia Saudita con textos de Arabia Saudita que no tienen nada que ver con el respeto a derechos fundamentales constituyentes de la Unión Europea esto no es normal a mi dice esto es libertad religiosa o libertad de enseñanza nada de eso es decir que hay elementos comunes que hay que respetar pues en el Reino Unido hay algunas escuelas islámicas que estudian con libros editados y que son libros de texto de Arabia Saudita que me parece un país muy respetable pero no determinadas prácticas que en el Estado pero en fin o sea que yo de esto no me niego bueno me ahorro lo de la definición de la política de integración porque es que como no se constituye entonces diría bueno sí o sea que me parece que en esto se puede hablar de cuatro grandes aspectos primero el tema de igualdad en este tema en Europa se ha avanzado mucho de la directiva 2043 la directiva antidiscriminación hay otras directivas hasta esta directiva antidiscriminación por razones de origen racial o etni que dice la directiva hasta esa directiva el modelo antidiscriminatorio eran las directivas de género las directivas que tenían que ver con la igualdad de las mujeres sin embargo desde esa directiva el referente es este texto se ha avanzado mucho todos los países lo han cumplimentado formalmente todos los países bueno perdón casi todos los países pasan el examen de que han cumplimentado la directiva ahora está por cierto transponiendo Turquía Turquía está justo en estas fechas haciendo un montón de normas antidiscriminatorias para adaptarse a los temas de la Unión Europea ya sé que Turquía no es de la Unión entonces ¿qué pasa con esto? que aquí hay como una cuando se hacen estos estudios de si vamos en la misma dirección si uno coge los textos legales pues los textos legales se parecen mucho o se están armonizando mucho España en los temas estos incumple algunos aspectos formales de transposición de la directiva pero España por ejemplo y esto es lo más claro que se puede explicar creó un organismo para esto absolutamente inútil es decir que la discusión con la comisión de si España cumple o no la directiva si ha creado un organismo de lucha contra la discriminación pues el gobierno español dirá el anterior el del PP del año 2003 los gobiernos Zapatero excepto lo voy a citar ahora la segunda legislatura y este gobierno defiende que España ha creado un organismo de lucha contra la discriminación es un organismo puramente formal es un organismo que no tiene ninguna eficacia es un organismo que me apuesto ustedes que son juristas a que me digan si saben donde está nadie sabe nada de ese organismo podemos saber la norma que lo transcuso y ya está es un organismo absolutamente inexistente en la práctica y este es el problema de la transposición de las directivas que uno puede cumplir formalmente el organismo español es el que mejor cumple el título de la directiva le han puesto un título no recuerdo ahora de memoria pero que ocupa dos líneas enteras y es lo que dice la directiva no se llama Consejo por la Igualdad Racial como se llamó un tiempo en el Reino Unido era muy claro el nuestro tiene las dos líneas que es como define la directiva no el nombre que la directiva le da sino la definición que la directiva entonces en este tema es donde se ve esta diferencia entre la armonización formal y la no armonización ¿qué necesita España en este campo? en mi opinión dos cosas básicas esto lo he escrito reiteradamente desde el año 2003 España necesita una ley general de igualdad y este fue en mi opinión el error de la primera legislatura fue hacer una ley de igualdad muy avanzada en los temas de género pero que olvidaba este campo sin embargo en la segunda legislatura de Zapatero esto lo incluyeron en el programa del PSOE y aprobaron un proyecto de ley que lleva a estar en las cortes pero que como detalló la legislatura detalló el proyecto ese texto vosotros cuando dedicáis a estos temas mi recomendación ese texto hay que recuperarlo ese texto nos hubiera situado en el mejor nivel en Europa de ley antidiscriminación es un texto magnífico bien elaborado bien pensado con todos los matices que va más allá de la directiva que recoge recomendaciones de Eclin etc. que esto luego en la realidad tuviera efectos bueno esto es otra lucha y ese texto arreglaba el segundo tema por el que yo llevo peleando en un tiempo que es la creación de un organismo de lucha contra la discriminación y además yo defendo que haya un solo organismo que se ocupe de todo no solo de los temas de origen racial o étnico también de los temas de género de los temas de discapacidad de los temas de orientación sexual y de otras cuestiones que englobe todo esto ¿por qué esta propuesta global? porque es ahí donde caminan los mejores ejemplos europeos los mejores y más eficientes ejemplos europeos van en esa dirección por eso digo a mí me parece que eso son las dos cosas que habría hecho segundo bueno y en esto luego puede uno debe haber lógicas de lucha contra el racismo también si evaluamos al interior gobierno socialista dice ellos pueden decir aprobamos un plan de lucha contra el racismo sí la vista era de resolver las cosas por lo cual ahora nadie sabe que esto existe porque este gobierno tampoco presta ninguna atención a un plan aprobado en fin está claro que no podrían haber hecho mucho antes implementar algunas de las medidas que no se incluyen que algunas están bien porque recogen recomendaciones que reiteradamente y críticas reiteradamente no se ha ido haciendo a él y esto tiene consecuencias a nivel regional local en fin segundo los temas de redistribución y aquí yo siempre insisto mucho en esto porque cuando se habla de en este seminario que también os vais a centrar en temas culturales porque eso sería el tema del reconocimiento insisto mucho en los temas de representación hay una antropóloga Nancy que habla de esto de la lógica de la redistribución y de la lógica del reconocimiento y esto dice hay que hacerlo y hay que hacer simultáneamente esta forma yo voy un pasito más allá y digo que la lógica del reconocimiento sin lógica de redistribución puede ser muy negativa déjenme que cuente ejemplos de los gitanos en España si nosotros hacemos solo una lógica de reconocimiento de los gitanos y a lo largo de toda la democracia no se hubiera hecho una cierta política de redistribución y de ayuda en el tema de los gitanos ¿qué serían los gitanos? déjenme que lo simplifique no me critiquen por esto pero un pueblo simpático que canta y nos alegra en las fiestas dice reconoceremos su diversidad cultural pero serían un pueblo marginado serían un grupo social más marginado de lo que están hoy las políticas de reconocimiento en mi opinión tienen que ir ligadas a políticas de redistribución porque si no pueden tener efectos negativos no quiero discutir a fondo de esto entre los datos porque no tengo información pero uno puede preguntarse si a los aborígenes por llamarlos así a los indios americanos que se les han dado unos territorios donde se les ha permitido poner gasolineras y casinos y si esto es la mejor política de reconocimiento si viven allí casi folclóricamente y vas a visitarlo y encuentras ahí a unas señoras que están allí cosiendo y que te venden unos productos bueno no sé si esta es bueno con esto se han respetado sus derechos sus derechos sus derechos son a que sus hijos tengan las mismas oportunidades de ir a la universidad de Ohio o de no sé dónde a una universidad que tienen los hijos del resto de la gente del entorno así que estas políticas de reconocimiento tan fuerte no sé si son eficaces o si al final lo que les margina porque eso sí les ha dado dinero sobre todo por los que sí es decir que me parece que hay que insistir en que es necesario las viejas políticas de redistribución junto a las nuevas y que es esto de las políticas de redistribución déjenme que hable de algo que no dirían de su uso yo soy de los que creo que que todo lo que está pasando en la crisis no está terminando con el estado de bienestar ciertamente le está dando muchos tajos al estado de bienestar solo quiero recordarle que hace 150 años el gasto social perdón la proporción del PIB que se gastaba en gas que se invertía en fin el gasto social suponía tan solo un 1% del PIB nosotros vivimos en sociedades la nuestra poco porque la nuestra ronda el 24-25% pero las de nuestro entorno están en el 30% y yo suelo decir esto es el estado de bienestar hace 150 años no había y ahora distinto es que criticamos los recortes pero de esto a decir que está desapareciendo el estado de bienestar no hay gente que lo quiere mejorar y hay gente que lo quiere recortar no es tanto como hacerlo desaparecer pero en fin no tengo mucho tiempo de discutir pero ¿qué decía de la distribución? todos los mecanismos del estado de bienestar básicamente los temas de que tienen que ver con educación con salud con rentas mínimas con vivienda rentas mínimas digamos prestaciones empleo documentación etc y el tema de vivienda y el nuevo tema que en España empezó en la primera legislatura zapatero el tema de la dependencia también esto es otro tema relevante todo esto es lo que puede servir para mejorar las condiciones de todos por igual dentro de una sociedad y yo sé que no ocurren buenos tiempos sobre esto pero a mí me parece que conviene seguirlo diciendo y para los que dicen que no hay recursos conviene decirles que nosotros tenemos un nivel de impositivo de los menores de Europa que nosotros tenemos de los mayores niveles de Europa de fraude fiscal y que simplemente con que tú te pusieras a estos niveles estarías en otro campo estarías con muchos más recursos de los que se tienen yo soy de los que creen que no se puede gastar lo que no se tiene pero el problema es que el estado y esta es la comparación que no vale el estado y la familia esta es la lógica de la familia pero es que el estado puede recargar más en los otros es muy difícil que en una familia logramos ingresar más porque los salarios son los que son que ni siquiera son los que eran antes cuando muchos jóvenes eran mediouristas ahora sueñan con ser mediouristas bueno políticas de reconocimiento y este es un tema donde yo tengo las cosas menos elaboradas y pienso a pesar de que les quitan las páginas en su libro aquí sí que diría primero el reconocimiento de la diferencia parte de un argumento que Amar ya se explica bien de la valorización positiva de todas las culturas esto implica la aceptación de todos los elementos de todas las culturas todas las culturas tienen elementos tal y yo siempre pongo un ejemplo voy a poner un ejemplo pero cuando digo voy a poner un ejemplo todo el mundo piensa que voy a hablar del Islam no yo voy a hablar de algo que pasa cerca de mi pueblo soy de León y cerca de mi pueblo hacen lo del Toro de Tordesillas bueno pues el Toro de Tordesillas patrimonio de la humanidad pero en fin patrimonio histórico de toda la fiesta de interés no sé qué a mí me parece una brutalidad yo quiero mucho a mi pueblo y a la gente de Tordesillas pero eso no me parece un elemento cultural digno de respeto en mi pueblo no en mi pueblo yo nací pero muchos había las costumbres de tirar animales vivos desde campanario de las iglesias en las fiestas populares y los jóvenes quedan alucinados pero se tiraban cabras que naturalmente morían cuando caían bueno ahora siguen tirando no se dice ya no vivas sino un muñeco tiran como un muñeco de cabra yo no le encuentro ninguna verdad que tiran un muñeco pero en fin tiran un muñeco ya esto me parece me da igual pero ya no son animales es decir que todos no solo otros tenemos cosas que discutir en otros también en nuestras culturas diría que diría que el reconocimiento pasa por esto que decía Parry de que en el sentido de pertenencia hay que fundamentarlo en una naturaleza política en fin bueno no lo voy a no lo voy a y que todo esto ha de hacerse los respetos a la cultura ha de hacerse sobre el respeto de valores básicos y de derechos fundamentales y por tanto este tipo de argumentación del respeto a la debesidad está lejos de cualquier relativismo moral no hay relativismo moral uno puede decir el Islam es respetable por supuesto lo mismo que el catolicismo pero lo mismo que uno puede criticar que la iglesia católica trate como trata a los homosexuales y ahora estoy citando al Papa trate como trate a los homosexuales o a los divorciados o trate como trata a las mujeres todo esto lo ha dicho el Papa y pues uno puede criticar que el Islam trata como trata a las mujeres o en la teoría o en algunas prácticas es decir que ¿y por qué? porque tenemos unos derechos básicos fundamentales que además tenemos que interpretar desde la lógica de nuestro tiempo no desde la lógica de cuando se iniciaba bueno no me voy a estar con eso y esto que yo ya termino si hablamos de que el reconocimiento ha de hacerse y que el sentido de participación en base en el elemento político esto exige dar el otro paso de decir tiene que haber políticas de representación todos tienen que poder participar en la cosa pública no solo en la cosa pública sino en la cosa política tienen que tener derecho de voto es cierto que si se vuelve a hablar un tiempo se habló de reforma de la constitución de las cosas que no debemos olvidarnos porque si hay una reforma de la constitución y no se reforma en el artículo 8.2 este quedaría con una ligera modificación derecho de voto a los inmigrantes como establezcan las leyes eso no te lo diría a decir si no se reforma ahora no se va a reformar en muchos bueno me voy a quedar aquí me agradezco que siento no haber puesto mi problema que está un momento en marcha pero luego podemos escuchar con gran interés de estos esto justo esta es la referencia del Consejo Europa para que no se me olvidara está en el número 95 de la revista del ministerio pero si no está abierto todavía que creo que no lo encontráis el informe lo hicieron un grupo estaba en Gartón ha hablado Bonino por España estaba también Solana o sea que eran 7 o 8 personas de distintas partes de Europa y esto yo de verdad a mi me parece un documento de enorme importancia que como se analiza todo lo que parece en las instituciones nos perdemos entre los comunicados de la comisión y todas las resoluciones que se aprueban y todo parece igual pero a mi me parece que este documento merecería más visibilidad de la ciudad no es pa' nada no es pa' nada que te tocar no es pa' nada no es pa' nada Gracias. Una invitación para estar aquí. Tengo muy a gusto a Valencia. Yo creo que es el lugar para el que más a gusto voy. No es cortesía de ponente barato, sino que a otros sitios a los que voy. En Valencia hay un cariño que se va cultivando en el paso del tiempo, que es bastante especial. Y como los vascos somos muy poco expresivos en los gestos, por lo menos lo digo de palabra. Y, por otro lado, también es un honor compartir mesa con Lorenzo. Una pedida crítica a los realizadores, que probablemente el telonero antes y luego el principal ponente a la respuesta. Bueno, yo lo que voy a hacer en mi intervención no es tanto ceñirme al artículo enviado como ponencia, lo cual también es una estrategia para descolocarlo como a los consiguientes respondentes. Y voy a referirme a uno como estopa de conflictos y diversidades, pues al conflicto que se menciona en esa ponencia, que es el conflicto de los minaretes en Suiza. Pero también voy a traer otro conflicto mucho más reciente, más actual, que está un poco en nuestro trabajo actual, porque se refiere precisamente a la ciudad a la que vengo, que es Bilbao. Entonces creo que hay un cierto hilo conductor y que hay un cierto interés en planteado. Debo decir de entrada también que aquellos que me conocen salen tanto Suiza como Bilbao, no se pueden salir de los lugares a los que vengo en la manía, sino más bien todo lo contrario. Yo soy de Bilbao, todos los de Bilbao somos muy de Bilbao, pero yo soy de los que están en la gama medio alta de bilbaínos, y por tanto no tengo ningún interés en criticar mi propia ciudad. Y tampoco Suiza, porque es un país que me gusta mucho, que admiro en muchos aspectos, que me parece un modelo para muchas cosas, que tiene una cultura cívica que la quisiera yo que la tuviéramos nosotros. Pero precisamente por eso creo que tengo una legitimidad mayor para plantear conquistos de estos dos lugares. Bueno, entonces le doy el sonido, el sonido y el que está bien utilizado. ¡Gracias! 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 Entonces un poquito el esquema para las posiciones sería este. Pero primero hablaré de Suiza y sus minaretes, y luego haremos el salto de Suiza a Euskadi, y luego en particular a Bilbao, para contaros un poco el problema que tenemos planteado ahora, o el conflicto de diversidad cultural. No veremos si es un conflicto cultural o meramente cultural, si hay aspectos étnicos, hay aspectos de los cuatro padrantes que planteaba. Bien, respecto a lo que es la entrada, sí que me parecía relevante señalar que los espacios físicos, porque vamos a ver los espacios físicos en concreto, de edificios, de torres, de espacios, de culto, y los espacios físicos que habilitan al ser humano en forma de edificios, de parcelas, de torres o de centros de encuentro, siempre ejercen funciones que van más allá de aquellas para las que son primariamente creados. Desarrollan funciones simbólicas y editarias de primer nivel, y cuando las funciones primarias de los mismos guardan a su relación con marcadores fuertes de identidad, como puede ser la religión, dicho simbolismo se acentúa y se convierte en objeto de debate político. En este sentido, el asunto relevante, porque a pesar del proceso de secularización que es evidente que ha sucedido en todas las sociedades europeas, la religión sigue siendo marcada por la identidad y sigue siendo uno de los aspectos que condiciona la lectura, esa lectura inclusiva o integradora de los derechos fundamentales de la que antes también hablaba, durante su exposición. Y en este marco, los espacios de uso o simbología religiosos juegan un papel muy importante en los debates actuales y también en la lectura actual que hagamos de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales alteran, afectan la percepción de lo que es nuestro, de lo que es público, de lo comunitario, de lo normal, y por ende su gestión genera debates y diferencias, porque las sociedades europeas, y es un poco la evidencia que sale al final, somos muy sensibles a la alteración de nuestro paisaje, de nuestro skyline, de lo que consideramos tradicional, propio, natural o normal. Entonces, vamos a avanzar, vamos a viajar un poquito a Suiza, y a hablar de Suiza, de sus minerales. Suiza, que es un país aparentemente ilírico, un país de calvino, eso debajo es el mundo de los reformadores de Ginebra, que tiene todo un significado muy profundo para... refleja muy bien las diversas tradiciones políticas de los instituciones europeas y el origen de los derechos fundamentales, por si lo traigo ahí, a con acción, arriba el típico paisaje suizo. Pues este es el país donde, como todos habéis de somar, el 29 de noviembre del año 2009, ya hace cuatro años, se aprobó por referéndum popular una modificación de la Constitución que se plasmaba en la introducción del nuevo artículo, el nuevo párrafo de un artículo que dice que la construcción de minaretes queda prohibida. Este es el tema del que vamos a hablar ahora, durante un rato. Esto sucedió así porque, entre otras cosas, Suiza es el país de la democracia directa, o de los mecanismos de democracia directa. Eso habla mucho de la participación en la democracia directa, la democracia directa a las duras y a las más duras, tiene sus cosas buenas. A mí me gustaría ver a mucha más democracia directa en nuestro sistema, pero hay que ser consciente de que la democracia directa es directa. Por tanto, también en un país de cultura cívica, he dicho al principio superior a la nuestra, pasan cosas que no nos gustan, por tanto, tengamos esto en cuenta. El resultado del referéndum del 19 de noviembre del 19, constituyó hasta cierto punto una sorpresa. Y constituyó una sorpresa porque los sorteos previos no daban los resultados de los que salieron, y porque quizás se puede extrañar alguno de saber que, de las cinco grandes formaciones políticas que hay en Suiza, cuatro, cuatro y cinco, pedían el no. Solo una pedía el sí. El Parlamento aprobó la resolución pidiendo el no a la ciudadanía, y el Gobierno, por lo que ahí es más o menos el Gobierno, un sistema muy particular, también pide el no. Pidiendo el no al Gobierno, el Parlamento, y cuatro y cinco partidos mayoritarios, el resultado fue positivo, fue que sí. Y, por tanto, se aprobó esa modificación constitucional y se incorporó a la Constitución. Esto se puede ver, y hay muchas interpretaciones, pues ante los miedos al radicalismo islámico, en el fondo otros piensan que se trataba una votación sobre la integración o sobre la exclusión, y sobre las condiciones en las cuales la sociedad suiza está dispuesta a aceptar al otro en su seno. Para otros, expresando un profundo miedo al cambio de la sociedad suiza, la sociedad suiza es muy conservadora. En términos constitucionales diríamos que es difícil que en Suiza una modificación constitucional saldrá adelante, este senador en este caso es excedido, o miedo a la excesiva visibilización del islam en la sociedad suiza. Si consideramos que en aquel momento, no, porque el origen de aquella iniciativa fue una petición para la construcción de un nuevo minarete en una localidad relativamente pequeña, del cartón de Sol Ocura del Norte, aquel era el cuarto minarete de toda Suiza. El número de minaretes de Suiza es reducidísimo, el número de mezquitas es también cuantitativamente bastante reducido, considerando que Suiza tiene una población islámica considerable, Suiza tiene un portuaje también de inmigración bastante importante. Evidentemente no había tanto miedo a la proliferación de minaretes, porque no podemos encontrar ahí una justificación, porque ya digo que eso había, y ya hay cuatro, ese número, en todo caso no hay que hacer el disminuir, pero puede aumentar. Pero evidentemente aquí hay toda una simbología detrás de los espacios, en este caso del espacio de un elemento visible en un espacio religioso, como es un minarete. Los minaretes condensan, en mi opinión hay un valor simbólico añadido que no es exclusivo de una particular religión como el islam, sino que va más allá. Y en este sentido, pues las torres, esto sí que aparece en el artículo, las torres son construcciones humanas que siempre han estado dotadas de un gran valor simbólico. A Javier de Lucas le suele gustar comentar el caso de la Torre de Babel como un mito fundacional, que yo creo que es bastante revelador de entender la diversidad como un castigo, pero hay muchas otras torres o elementos verticales, que suponen un gran valor simbólico, que todos conocemos y que caracterizan espacios como formas de entender la sociedad, la Torre de Pisa, la Torre de Eiffel, la Torre de Alejandría, la Torre de Londres, el Big Ben, o por ejemplo los rascacielos de Nueva York que quedaron derivados en el 11S, que al fin y al cabo son torres, que simbolizaban un cierto, aparentemente un modelo económico o una determinada civilización. Por tanto, las construcciones verticales presiden simbólicamente luchas de poder, lo cual evidentemente también se produce con los edificios religiosos porque la elección de Torre determina, condiciona y cambia un determinado paisaje, de la misma manera que los procesos de colonización y evangelización también se fundamentaban en la construcción de determinados espacios concretos y a veces con construcciones verticales. Así pues, los minaretes construidos sobre el territorio histórico anticristiano denotan la presencia de las comunidades musulmanas, alteran el skyline tradicional de las sociedades europeas y condensan el miedo a un cambio social que no pocos identifican con la regresión en libertades. No solamente aquellos que pertenecen a la religión mayoritaria tradicional y que pudieran estar más interesados en defender una determinada visión paisajística de lo que es ese país, sino también aquellos que muestran actitudes arreligiosas o antirreligiosas parece que su actitud frente a un tipo de construcciones u otras de una religión o de otra tampoco es exactamente la misma. Por tanto, hay esa erección en este caso de los minaretes, simbolizados como misiles en alguna de las propagandas que acompañó al referéndum como algo que rompe el mapa de Suiza, que lo desgarra por dentro, expresan el sentir del espacio, en este caso un espacio ajeno, vemos el minarete como el simbolismo de que hay alguien o algo ajeno, como una amenaza, como una invasión, la visibilidad de un espacio diferente o diverso, como un factor de incomodidad, como un elemento de realización del entorno, de lo propio, de lo tradicional, de lo histórico. Y que de alguna manera viene a simbolizar que toda adaptación e integración de nuestra sociedad pasa por la asimilación. Este referéndum, a su vez, plantea toda una serie de problemas políticos y jurídicos que en los cuales no voy a entrar, pero que sí se citan un poco en lo que es el artículo. Los problemas derivan básicamente del hecho de que en Suiza, entre los mecanismos de democracia directa, encontramos la iniciativa popular para la reforma constitucional, cuyo único límite en realidad es la ordenación de normas imperativas de derecho internacional. Y la lectura de este concepto de normas imperativas de derecho internacional se ha hecho de manera muy restrictiva, equiparándola con lo que es el que escoge desde derecho internacional público, que a su vez todavía está en una fase, yo diría que un poco embrionaria, y en cualquier caso que es muy reducido su núcleo. A esto se añade que en el sistema político suizo, de alguna manera, los partidos políticos, por tanto el parlamento y el gobierno, tienen un cierto temor a cuestionar la participación popular, a cuestionar la soberanía popular, a cuestionar la democracia directa. De alguna manera, en Suiza no hay oposición política, en el sentido de que nosotros la entendemos, porque lo que aquí sería el gobierno, en el que hay ese directorio, está compuesto por las cuatro grandes formaciones políticas del país. Las cuatro participan en el mismo. Algo así, como si en España lo hubiera formado por personas del Partido Popular, del Partido Socialista, del Tercero a la Serie Izquierda Unida y de Convergencia y Unión, por ejemplo, todos juntos, el mismo gobierno. Por tanto, aparentemente no hay una oposición parlamentaria sólida, o numerosa, y la oposición realmente es el electoral. La oposición realmente es el pueblo, que es capaz a veces de derogar una ley que ha aprobado el parlamento a través del mecanismo democrático. Si os habéis aprobado eso, pero no nos gusta, lo derogamos. O incluimos una nueva norma en la Constitución con la cual la mayor parte de vosotros no está de acuerdo. Por tanto, ni el parlamento ni el directorio suizo están animados o están incentivados a interpretar el límite a las propuestas de reforma constitucional de manera más extensiva. Porque tienen también el temor reverenciar a la respuesta que eso pueda provocar por parte del electorado, que tiene mecanismos de participación e influencia en el sistema político bastante claros. Eso, por tanto, es una cuestión jurídica muy relevante porque coloca a Suiza, muchas veces, o puede colocarla como sucede con este caso, hay un problema de incompatibilidad entre el respeto al derecho constitucional interno y al derecho internacional público. Por lo tanto, la disposición actual de la Constitución Suiza con la aprobación del referéndum es vulneradora del artículo 9 del Poderio de los Derechos Humanos o por lo menos del 14 en relación con el 9. Por tanto, es vulneradora, como creo yo, pero es que lo cree también el Parlamento Suizo, lo cree el Gobierno Suizo y lo cree casi todo el mundo, salvo cuatro del partido que propuso la iniciativa. El problema es que esto está aprobado y está en sede constitucional, en el sistema suizo, como es lógico. La Constitución es la norma jurídica suprema, pero a nivel internacional Suiza estaría incumpliendo, estaría vulnerando directamente normas del Poderio Europeo del Pacto de los Derechos Políticos separadas de varias y de otras normas internacionales. Y esta contradicción que le puede pasar a cualquier país ante asuntos de semajante revelancia es bastante notable. Si a suelo añadimos la cultura política suiza, que también es bastante particular, pero que une la democracia directa a la consecución de la independencia originaria del Pacto Federal y de la lucha contra el Imperio de Estrasburgo en su momento, y contra los jueces extranjeros, nos coloca una iniciativa muy difícil. El día que el asunto pudiera llegar al Tribunal de Estrasburgo, que ya se ha dado las manos en fase de admisibilidad con dos recursos presentados al efecto, con la excusa de que quienes los presentaban no eran víctimas directas o indirectas de la disposición, es decir, ha diferido su intervención al momento en el que le presente a alguien una denegación concreta de la construcción de minoría concreta, pero en el momento en que esto llegue a Estrasburgo, si Estrasburgo decide asumirlo, una posible sentencia condenatoria de Suiza en este caso sería muy mal recibida en el asunto de su país, pensante por la tradición jurídica y política de la que vive Suiza, que en cierto modo recuerda un poco la tradición británica, en la cual la soberanía popular o parlamentaria en su caso no puede ser cuestionada por un grupo de jueces supuestamente muy versados, pero que lo pueden llevar a contraria, nada menos que a lo que el pueblo ha recibido por referendo, aunque sea en materia de hechos fundamental y si se ha entendido como una injerencia seguramente. Claro que después de ver aquí como se han recibido las entencias de Estrasburgo, como se han recibido hasta aquí, nos estamos haciendo suizos, no en los salarios, pero sí en las costas. Bueno, salto del asunto suizo y avanzo hacia el País Vasco y el País Vasco, obviamente, lo mismo que sucede en el resto de España, lo que es la percepción de que tenemos diversidad religiosa, cultural, pero sobre todo más evidente religiosa, es algo raciante reciente, porque no existiera antes, siempre ha existido esa religiosa, pero está muy oculta en el mundo. Y es obvio que el proceso de inmigración ha acelerado y ha visibilizado más la diversidad religiosa que actualmente tenemos. No se puede negar diversidad religiosa e inmigración directivamente, pero es obvio que ha contribuido a la visibilización de la misma. Dando una idea muy somera de las comunidades que conviven hoy en día en la comunidad autónoma del País Vasco, la mayor parte de las comunidades que existen son de cristianismo reformado, protestante, evangélico, o como lo queramos llamar, por número de comunidades, no habrá que ver cuántos tienen dentro, pero es lo que más hay. Y luego pues tenemos algo de cristianismo ortodoxo, testigos de Jehová, dentistas, los llamados mormones, y por supuesto también comunidades islámicas y algunas budistas. Y números mucho más reducidos de otras. Una presencia relativamente pequeña, pero mucho más plural y cada vez más visible. Y los estudios realizados en torno a estas comunidades pues sí que nos dan claramente como consecuencia que seguramente la principal preocupación de la mayor parte de estas comunidades en su acceso a la igualdad, a la equiparación, al reconocimiento por parte del resto de la sociedad es pensar en disponer de espacios de culto o espacios en los que puedan ejercer el culto o sus celebraciones de una manera, digamos, normalizada. Pero, ¿qué piensa la sociedad nuestra respecto a esta histórica? Bueno, pues hay de todo, por siempre. Pero, por dar unos datos muy básicos, la valoración de la presencia de confesiones no católicas del culto turma vasca. Tenemos que a un 38%, parece que le parece bien o muy bien, la mitad de las personas le ven y mal, pero, bueno, pues hay un grupo bastante reducido que le parece mal o muy mal, que parece que aumenta a medida que subimos la edad. Con lo cual, parece que eso no sería un mal dato. Claro, si preguntamos por el grado de molestias sobre la presencia de vecinos creyentes de distintas confesiones, empezamos, y el cuadro es mucho más grande, pero lo he reducido, empezamos a diseccionar y a ver dónde está realmente el miedo o el problema. Y vemos que hay de generar religiones, y concretamente el Islam, es la que genera muchísimo más rechazo, molestia, oses miedo, etc. Los datos son bastante elocuentes en la comparación entre musulmanes católicos o evangélicos. Hay que etiquetar dentro de los evangélicos hay tal pluralidad que posiblemente los datos no son justificativos. Si desligáramos la iglesia de Filadelfia, del resto de iglesias evangélicas, esa ciudadesca fundamentalmente compuesta por personas de la línea romaní, pues tendríamos otro tipo de resultados sin duda ni no. Pero es obvio que es la presencia de personas musulmanas la que pone más nervioso a la gente, por decirlo en términos coloquiales. Cuando se les pregunta si sus prácticas religiosas ponen en riesgo nuestro estilo de vida, aquí los datos de los años también fluctúan, no sé cuál es una línea muy exacta, pero si hacemos una resultante media de evolución, sí se está percibiendo que aumenta el grado de acuerdo con esta afirmación y disminuye progresivamente y a largo plazo el grado de desacuerdo. Parece que a medida que pasa el tiempo y a medida que vemos más cosas, nuestra sociedad que era muy progre y muy avanzada en algunos aspectos en el primer momento, pues algunos sectores se van echando hacia atrás. Respecto a si las comunidades tienen o no tienen lugares de culto, la verdad es que la mayor parte disponen de algún lugar donde ejercer el comercio, que puede ser de formas muy distintas. Casi nunca en propiedad, mucha gente alquiler, a veces excesión de otro, otras no tienen y en otras no tenemos datos. Por mucho menos buscamos, no es tan fácil, tampoco a veces encontramos. El cual pues está abierta a varias interpretaciones. ¿Cuáles son los tipos de espacios de culto que tenemos en una sociedad como la nuestra? Como os podéis imaginar, pero bueno, simplemente unas fotos para dar una visibilidad. Claro, esto es una iglesia de la Trinidad en Sondica. Y nos dicen, bueno, pues tiene buena pinta. Sí, tengo buena pinta porque esta es una iglesia anglicana. Y los anglicanos han estado durante mucho tiempo y han sido los ingleses. Los ingleses y los galeses han estado viviendo en Bilbao durante mucho tiempo y han estado muy presentes desde el siglo XIX en Bilbao y en su zona. Y por tanto tienen un buen sitio en su propio cementerio, etc. Si ya vamos a otro tipo de minorías religiosas con menos arraigo social, con menos poder económico o menos trayectoria, pues ya nos encontramos otro tipo de locales de este estilo. Muchas lonjas. Lonjas en edificios de varios tipos. Una ventita de Vitoria y esto ya consiste en el trabajo, pero estos son budistas. En fin, lonjas y espacios. Esto es lo que hoy en día la ciudadanía percibe como centros, nuevos centros de culto, que de repente un día va a abrir el portal y ve que una goza al lado aparece una cosa de estas. Y dice, esto está la frutería ya cerrada, ahora ya está. Yo tengo debajo en mi casa una iglesia de la gente. Está cerrada la frutería. No, han abierto más. Ahora no sé qué pasa si no saben fruterías. La iglesia autodoxa romana, esta es la que cambia uno de los. Esta tiene muy buena pinta, ¿no? Claro, aquí hay un truco. La iglesia autodoxa romana es una iglesia católica que la diócesis de Bilbao católica accedida a la iglesia autodoxa. Concretamente a las profesiones ortodoxas. Obviamente a la iglesia católica, pero esto ya casi es de libro. Pero en el caso concreto de lo visto ahora, la iglesia autodoxa romana, que luego lo que ha hecho por dentro, pues es amoldar un poco esa iglesia católica tradicional incorporando un iconostasis entre lo que sería el altar y el rastro del templo. Para hacerlo para ortodoxizar. Si preguntamos a los ciudadanos si las minorías religiosas tienen derecho a mantener e instalar centros de culto, un 73% nos dice que sí, que todas tienen derecho. No estamos preguntando si tienen derecho a hacerlo debajo de su casa, si tienen derecho. Nos dicen que sí, 73%, pero ya hay un 11 que dice, bueno, unas sí, otras no. Respuesta curiosa. Y hay nueve, por cierto, que dicen que no. Ninguna. Claro, si dicen unas sí y otras no, quizás habría que saber si en el sí se refieren solo a la católica, o si se refieren a unas y a otras no. Pero cuando preguntamos a las que no, ¿cuáles son las que no? Y cuando preguntamos a las que no, la que van a corgoleada, que es el Islam. Los que dicen que no o que unas y otras no, prácticamente la mitad de respuestas, se pueden dar la mitad de respuestas, por eso sumo a la fecia, pero el Islam prácticamente aparece muchísimo en comparación con lo que aparecen los demás. Van en películas protestantes, sectas, entre comillas, la gente responde cosas diferentes. O sea, entiendes secta, pues a alquis y a otras no, en fin, pues todo. No lleva mucha explicación. Y luego otros muchos dicen, no, a todas no, pero a cuáles, pues no sé. Eso también es bastante abundante. Lo cual puede incluir a su vez Islam. Con lo cual, el Islam seguramente, yo diría que está como en el 90%. O sea, que realmente aquí lo que nos preocupa es el tema de los musulmanos, como en Suiza. En el fondo somos muy partidos. Trato de molestia ante la cercanía de centros de culto, por lo mismo. Que haya un centro católico de culto cerca me molesta mucho, o bastante, al 4%. Los ortodoxos ya subimos a 9 y el musulmán pasamos a 23. Y preguntados más sobre población migrante y cambiando el estudio. Esto sobre inmigrantes, no sobre inmigrantes religiosas. Que construyan templos para sus religiones, y aquí los datos son peores que antes. En las otras encuestas. Cuando preguntamos sobre el tema de inmigración, nos sale que hay más gente que le parece mal y gente que le parece bien. Lo que construye a nosotros es porque los templos, ¿no? Bueno, pero estos son el tipo de locales de culto que tenemos en nuestro entorno, de una ciudad como Bilbao o su entorno barrio. Y esto también vuelve a ser una cesión de la Iglesia Católica, en este caso de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que tiene un centro en el centro de Hiloa, uno de los locales, en el centro de Hiloa muy bien, a la hora del corte inglés, una zona digna, que cede a cualquier minoría religiosa que necesite espacios para rezar. Entonces, pues, hay una comunidad islámica senegalesa que está presente en ese centro, que es la Fundación Ayacubía con la cual nosotros estamos involucrados en esta historia que yo he llamado aquí el Bilbao hermético. Eso es una venta de Bilbao, la Basílica de Begoña, arriba a la derecha, y llevado por la necesidad de Sebastián. Pero si digo que es el Bilbao, os lo creéis. Bien, ¿cuál es el conflicto aquí que yo quería traer a colación? Es que el Ayuntamiento de Bilbao hace ya un par de años, por lo menos, bueno, mostró a través de una de sus concejalías una actitud receptiva en esta cuestión de la diversidad religiosa. Nos hemos venido trabajando en este tema hace ya unos años y instando a las instituciones públicas vascas a que fueran proactivos. Esto era un tema absolutamente desconocido para mí. Cuando venía alguien planteando una cuestión de un espacio de culto o una necesidad de adaptar no sé qué rito, no sé qué cuestión sanitaria, educativa, etc. pues no sabían dónde mandarlos, los mandaban en migración. No es un tema de migración, es un tema de derechos humanos. Todo este discurso yo creo que ha ido calando poco a poco y hace dos años específicamente el Ayuntamiento de Bilbao nos pide, que ya que estábamos en esta historia, pues hacer una especie de mesa en Bilbao con las diversas comunidades que hay en el local y tener un foro de diálogo donde se pudieran comentar cosas con el Ayuntamiento para ir teniendo un espacio de discurso. Bueno, pues ahora, que está muy bien, se ve cortacircuitado por una iniciativa que viene directamente de la alcaldía y del ámbito urbanismo. Entonces, hubo dos grandes conflictos en Euskadi hace tres años con la apertura de dos mezquitas, una en Bilbao y otra en Victoria, que derivaron en conflictos vecinales. También bastante alentados por parte de un importante periódico local, de un importante grupo de comunicación local que sabe que esto viene. Entonces, pues, en fin, hablaba de lo que decían unos vecinos, pero de lo que decían los otros. En fin, medios de comunicación es un papel entre estos conflictos que me recuerdan mucho a la conclusión a la que llegan Pushar y Taylor en su informe sobre la crisis de acómodos en Quebec, el papel negativo de los sectores de comunicación. Bueno, el caso es que estos conflictos de apertura de nuevas mezquitas que generan manifestaciones vecinales, etc., en Bilbao y en Victoria, bueno, en Bilbao deriva en que, bueno, alguien en el entorno del alcalde, y muy reducida en el entorno del alcalde, pero llegan a la conclusión de que van a agotar una regulación de esta cuestión. Y entonces, lo que han hecho, porque ya está aprobada hace muy poquito tiempo, después de un periodo largo de discusión, es una modificación, no una ordenanza para regular el papel de culto, sino una modificación en la normativa urbanística de Bilbao. En virtud de la cual, dicho resumidamente, los centros, los nuevos centros de culto, los espacios de culto que se quieran abrir, aparte de irse los previsos de otros clientes, solamente podrán abrirse en edificios no residenciales. Es decir, en edificios equipamentales de otros usos. Lo cual quiere decir directamente que no pueda haber, no podrán conceder licencia para un espacio de culto en un edificio en el que haya viviendas también. Bueno, todas las comunidades, incluida la Giza Católica, desde el primer momento se oponen a esta normativa, nosotros también, y empieza todo un juego aquí de negociación, de lobby, de presión política, de discusión con el Ayuntamiento. Bueno, esto que, a mí me recuerdo un poco el tema de los minaretes, aunque hay un desarrollo diferente. Pero hay aquí una especie de intento por parte de un sector del Ayuntamiento de legitimarse ante posibles conflictos futuros, ante los vecinos. Es decir, el fin por el cual prohibimos, porque en el fondo hay una prohibición de apertura de centros de culto en los edificios, es garantizar la paz social. Por tanto, regulamos de esta manera. Y como ustedes tienen un montón de edificios en mi lado, son equipamentales, y por tanto, que no se mezclen esto con el uso residencial de los edificios. Claro, esto no lo dicen de ninguna otra actividad, no hay problema. No se dice de los talleres de coche, de los bares, de otras muchas cosas, que pudieran y particularmente tener más afección a la vida social que los centros de culto. Claro, lo dicen de todos los centros de culto. Y hay unos que tocan palmas y canta y no sé qué, y otros que son el silencio místico. En fin, que hay cosas muy distintas ahí dentro. Hay varias comunidades religiosas para las cuales, más bien protestantes, pero para las cuales el estar en convivencia con los vecinos es parte de su filosofía o de su aspiración. No es que les dé igual. La medida también, evidentemente, disminuye drásticamente, y este va a ser un argumento importante también en los recursos que se van a plantear, disminuye drásticamente el espacio real al cual se pueda acceder para abrir el espacio, para abrir el centro. Porque a pesar de que hay un discurso de que, bueno, no se estamos mandando al esterrario, yo creo que el Bilbao no tiene mucho esterrario. El esterrario es monte. No hay grandes polígonos industriales, pero bueno, hay zonas un poco más marginales o más periféricas, industriales. Dicen, no se estamos mandando ahí porque hay edificios y equipamentales por toda la ciudad. Y claro, es verdad. En el centro está el Corte Inglés, en la Básica de Goña, en el Estadio Juntos Ormanés... Todo eso no está accesible a ninguna comunidad religiosa para poder abrir un centro de cultura. Con lo cual, en la práctica, la restricción, incluso vamos a intentar cuantificarla, es pasar de la posibilidad de un 90% a un 13% de su lugar. Es una restricción severa. Y es una restricción que afecta a una expresión externa de los derechos humanitarios. Esta es la cuestión. Y que puede entenderse en clave de discriminación respecto a otro tipo de actividades. Así como en el caso suizo había una discriminación directa contra una determinada religión, que en este caso es contra una actividad, pero frente a otras actividades que podríamos considerar similares, que sea el tipo cultural, el tipo popular, incluso festivo. Bueno, todo esto, como digo, derivó en un conflicto que nos ha llevado a ciertas estrategias de presión, que no han dado resultado. De hecho, el propio Javier de Lucas le utilizamos en uno de los actos públicos de denuncia, con todas las comunidades minoritarias, etc. La presión política ha sido al máximo nivel. El último intento ha sido, para que se vea hasta qué punto, esto es un tema que ha sido un alcalde con su equipo muy reducido detrás. El último intento de que cambiaran de actitud, simplemente que no aprobaran una normativa, es una reunión, estos tuvimos reuniones directamente con él, con el delegado de la alcaldía, pero ahí estaba el último. La última reunión de la que tenemos constancia absoluta es Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, al máximo nivel directora del Gobierno Vasco, el gobierno detentado por el mismo partido político que está en el frente de Bilbao, el nuevo partido del alcalde, concejala del ramo, que por tanto luego tuvo que votar que sí, aunque estaba en desacuerdo, que es la que está instando primero a la mesa de diálogo, representante de la ejecutiva del partido político del alcalde en el territorio y representante de la ejecutiva nacional del partido al que pertenece el alcalde. Y la respuesta al alcalde de ese equipo es que no. Es decir, que aquí el juego político a veces se cruza con otras variantes, también de estrategia política, pero en el fondo se aprueba con los votos del partido que ahora está en el enfrentamiento de Bilbao, es el partido en el que está vasco. El Partido Popular se abstiene, dice que le parece poco o algo así, se abstiene y votan en contra del Partido Socialista y Bilbao. Y bueno, se aprueba por mayoría absoluta hace dos semanas. Entonces, ahora sigue un poco el proceso de lucha jurídica y política contra esta normativa y los siguientes serán recursos con centros administrativos, intentaremos que los defensores del pueblo, tanto estatal como autonómico, se involucren un poquito más que lo que han hecho hasta ahora, y también recursos con centros administrativos contra esta normativa. Seguramente dos, uno contra la normativa en sí y otro contra un intento concreto de apertura de espacios de culto que reciba la declaración, por ir con mayor seguridad. Ese es un conflicto muy concreto, muy particular y muy directo, muy cercano, que yo quería añadir a lo que planteaba la democracia. Así que creo que al fin y al cabo viene a reflejar una cierta resistencia social a una modificación de paisajes, a una modificación de entornos, a una flexibilización de la sociedad nuestra, que evidentemente es multicultural, pero que se resiste a reconocerlo un poco. Y es un tema de reconocimiento, efectivamente. Tendría algunas dificultades en el esquema este que ya conocía, incluyo en los artículos. Dificultades también de encajarlo exclusivamente en el cuadrante cultural. Porque, como les comentábamos en la comida, si las mezquitas que se plantea abrir en un determinado barrio no son mezquitas que abren personas de origen marredí, sino otro tipo de personas, si son mezquitas de mármol y con música y tal, y vamos ya un poco al cuadrante de la edad superior, seguramente el desarrollo del conflicto sería distinto. Y, por tanto, también hay algunos elementos de clase que se cruzan. La percepción de la sociedad respecto al Islam, de los vecinos respecto a un centro islámico, es respecto a un determinado tipo de persona. Bueno, el caso es que la normativa actual tiene un efecto simbólico y pedagógico muy negativo para la ciudadanía. Es la primera capital de provincia que ha probado algo así. Y, además, puede tener un efecto mimético en otras ciudades menores. Claro, ese es otro de los errores. Y, además, es totalmente incoherente con la pertenencia del libro que pertenece a las redes europeas de ciudades interculturales y que pretende venderse en muchos ámbitos como una ciudad abierta, cosmopolita, y muchas otras cosas así. Incluso en clave de oportunidad económica creo que es un manifiesto de error. que personas, por ejemplo, de la religión musulmana, que personas de otras religiones, cualquiera, pero de la religión musulmana, no tengan espacios dignos para poder ejercer su culto, cual, evidentemente, detrae inversión, talento, dinero, etc., de la propia ciudad. Y esto lo he vivido entre una persona en la universidad. Es decir, para nosotros, como universidad, no les hace ningún espacio para que lo recen. Pero si no lo hay igualmente digno en la ciudad, y son realmente las vecitas que hay, que son poco dignas, vamos a decir, pues eso mismo detrás, eso mismo genera un informe negativo cuando ellos vuelven a sus sitios hablando de las infraestructuras que nosotros como ciudad, como país, tenemos. Y que contrastan, además, con los que tienen otros países en otras organizaciones. Lo cual nos hace un mal favor, también, incluso a la propia violencia. Bueno, en definitiva, yo quería traer a población estos dos conflictos, diciendo que los espacios religiosos son espacios muy contestados, que afectan a la entidad colectiva, aunque ésta sea polémica y fragmentada, que afectan a la perfección social y que se constata en profundo recelo hacia los espacios religiosos minoritarios, que todavía es política anti-incorrecto, por lo menos yo diría eso en el País Vasco, pero identitariamente arraigado a cada vez. Y muy particularmente en el caso de determinadas relaciones concretas, en las cuales yo creo que el Islam se lleva seguramente la palma aquí y otros. Nada más. Gracias. 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 Convivencia de varias culturas basadas en el respeto y desde planos de igualdad que parte del supuesto de que todas son igualmente dignas y valiosas. Esto es un estupendo. Esto es un estupendo concepto de multiculturalidad que no soluciona todos los problemas. Por eso te he dicho en un momento determinado. Todas las culturas son dignas de ser valoradas positivamente pero no todos los elementos de todas las culturas son dignos de ser valoradas positivamente. Entonces, cualquier ejemplo que me pongas de cualquier sociedad, voy a poner ejemplos a contrario. Esto es como el ejercicio que hice cuando volví de mi primer viaje a Cuba en el año 95. Yo le decía a mis amigos, dime lo que quieras y te voy a decir lo contrario. Tú te pones a criticar a Fidel, yo te explico las cosas de acuerdo. Tú me defiendes a Fidel, yo le voy a poner a París con argumentos. Entonces, yo diría la opción. Esto tuve algo que ver con el plan ese que elaboró el gobierno zapatero del plan estratégico de la integración. Y uno de los elementos políticos de eso era la integración y la ganía e interculturalidad. Y allí hay definida una definición de interculturalidad que no está tomada, puede ser en un plan de gobierno, de ninguna de las distintas escuelas de interculturalidad. pero esa definición que él haya escrito, yo lo he defendido con esmero, claro unos años después voy y escribo esto de multiculturalismo pero lo escribo justo para luchar contra esta corriente que hay en Europa de desprestigiar el multiculturalismo porque a mi me parece que es una idea recuperar y a decir, cuando lo añado integrador y cuando digo que hay que favorecer el diálogo de la escultura y hablo del concepto de conversación que hacía naturalmente uno de los elementos que debe tener todo buen multiculturalismo es que no se aísle que no se produzcan sociedades cerradas y suelo poner un argumento religioso nosotros defendemos la interreligiosidad defendemos la biblioteca que cada religión pueda practicarse y dices, esto vuelves a interpretar la religión como una cultura para mí es más que una cultura porque es un derecho fundamental pero es una expresión y entonces yo no defiendo la interreligiosidad yo defiendo la libertad religiosa y defiendo que haya que cada uno tenga derecho a practicar su religión y otros que tengamos derechos a no practicar ninguna y ya está y no y defiendo el diálogo religioso hay que hablar hay que comunicarse no hay que vivir en sociedades cerradas por eso me llevo a hablar de interreligiosidad y digo el mismo argumento para otros aspectos culturales que al final si añades lo de integrador porque esto si pones el acento mucho en la cultura parece que es mucho lo que nos separa es muchísimo más lo que tenemos en común o sea que esto es como decir esto es lo que vemos arriba que nos separa esto es como la parte de la iceberg que se ve todo lo que está por abajo en gran parte son cosas comunes que tenemos en distintas sociedades por eso este argumento si yo tuviera que escribir un papel para un gobierno pero si probablemente en España no se está maduro para hablar de interculturalismo en nuestros países eso no es así en nuestros países en Francia 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 que todo va a cambiar hasta el estado de bienestar quien dijo el nombre de gobierno pero en estos países no Alemania pero eso era muy llamativo hoy también que decir que interculturalismo o sea que era una posición política pero es un problema esto lo discutió en público con Carlos Carlos Jiménez hay mucho de renuncia de expresión intercultural pero eso que llamamos así prefiero llamarlo de otra manera para discutir políticamente con él también hay otra razón que yo hablas más de interculturalidad estás defendiendo también más un aspecto que no solemos hablar mucho de ello pero que es el derecho a la discrepancia estar en minoría esto que también explica John Stuart Mill que yo tengo derecho a ser un tipo raro y esto de ser mi derecho a ser un tipo raro esto cuadra en una sociedad multicultural una sociedad intercultural parece que todos tenemos que pasar con una especie de piedra rodadita toda común yo quiero vivir o puedo vivir en una sociedad donde haya piedras cuadradas piedras redondas y haya una remisca suelta por ahí todos tienen derecho ahora eso sí necesitando una serie de principios básicos comunes que hay que discutir cuáles son hay que discutir cómo se interpretan y que son cambiantes en el tiempo y que no cambian solos que los cambiamos los agentes los cambiamos las personas los hombres y mujeres es un ejemplo pero el ejemplo de las que en Estados Unidos es paradigmático de cómo se consideran esto como históricamente eso ha ido cambiando y sin cambiar la constitución se puede interpretar y se debe en fin es una posición ya claro esto como yo no soy no soy y esto me parezco a Camus a Camus es solo en esto claro yo no soy filósofo yo no soy jurista yo ni siquiera soy novelista como era el otro ni siquiera soy un gran pechador pero es una manera de poner elementos políticos la idea de esto de hablar de multiculturalismo intercultura o perdón de multiculturalismo integrado era una manera de provocar un riesgo el campo de la religión sí es que la cultura es al final como el mismo que cuando decimos lo social es un campo donde entran muchas cosas que pueden ser perfectamente distinta cuando hace unos años escribí una cosa que llamaba el triángulo de las Bermudas de la Comunicación hay los problemas de la crisis económica la crisis social y la crisis política los elementos de la crisis económica y de política eran bastante claros pero ¿qué es la crisis social? pues es un montón de cosas hay una crisis cultural hay una crisis de las ciudades hay una crisis moral en fin hay una crisis lógica de que aspiramos como personas de que nos parece normal como personas cada día estos paquetes que utilizas el concepto social y ahí ¿por qué no metes la religión aparte? porque me rompe la rectorología el tema es un esquema de esto que hago que puedes hacer más distinciones si escribiera una cosa sobre Dark pues lo matizaría y por último pues el periodista bueno que tú has puesto como el Burka es cultural o religioso esto es una excelente cuestión esto es una excelente cuestión claro el Burka es lo mismo que decir la relación del clítoris es decir una cosa jurídicamente clara en España la relación del clítoris es religioso es religión cultural claramente estudiémoslo es más cultural todo el Islam o por lo menos toda una rama del Islam lo practicaría y no es así se practica en determinados sitios y ha dado culturas a estas a estas a estas a estas es decir que fíjate la pregunta el Burka religioso pues hay que verlo es como el reo es una pregunta menos fuerte es cultural o no es religioso o sea religioso debe ser respetado y si es cultural también el Burka yo tengo una opinión sobre la no conveniencia de prohibir el Burka y si no no implica eso que yo esté de acuerdo con que la gente se vea obligada a ocuparse por su no porque a mí la pregunta a la que se debería responder es si lo hacen obligadas o no si lo hacen socialmente presionadas que les lleva a hacer eso bueno pues contra eso hay que luchar pero de ese tiempo tenemos mucho en nuestros países de tradición judeo-cristiana-católica un montón claro quiero decir que un montón por eso miremos a vosotros pero miremosnos a nosotros y dicen los matrimonios forzados no sé dónde no es como matrimonios forzados aquí las clases altas siguen conservando esa tradición de casarse entre ellas de casarse a los niños quiero decir que esto no es solo una cosa que sale en Isabel la actónica la sede de televisión no y eso son matrimonios empujados no sé ya va a ver es decir que hay debates sobre eso sobre los que a mí me parece que sí que debemos y por último ya me creo yo sí que creo que hay que separar políticas de integración de los inmigrantes de los temas relativos sí que creo que la presidencia de inmigrantes en España ha aumentado mucho ha aumentado mucho claramente la diversidad religiosa antes de que llegaran los marroquíes en España había musulmanes eran claramente básicamente conversos de españoles de la mezquita de la mezquita de Sirio el médico Sirio de la mezquita de la mezquita de la mezquita de la mezquita que no lo recuerdo ahora muy conocido el personaje había esto claro cuando empiezan a llegar muchos musulmanes de muchos marroquíes estando en sanitaria claro que eso no lo recuerdo claro sobre consumir sanitaria esto introduce otra diversidad de la mezquita de la mezquita de la mezquita en fin pero sí que creo que hay que separarlo también hay creo que otro poco valor del gobierno de la mezquita de la legislatura fue no atreverse a poner a tomar el parlamento una nueva ley de la mezquita de los Estados Unidos y claramente yo no soy un especialista en el tema pero claramente es necesario y no se atrevieron y estaban en su programa electoral y no tenían intención de presentar y esto hubiera resuelto algunos de estos temas alguno cuando yo he dicho esto me ha dicho bueno mejor que no la lleven porque si van a plantar ahí la prohibición de determinados temas a ti no te hubiera gustado no sé si debería decirlo pero aquí hemos invitado también al entonces subdirector de las condiciones y el alardeaba llegó el proyecto aquí en el maletín pero no lo voy a enseñar porque claro yo sé que bueno necesito Estado pero el gobierno nunca decidió llevarlo también el de igualdad estuvo meses en el maletín pero luego lo llevaron bueno las cosas pasan también el maletín no me parece yo no sé si que no hubiéramos abierto el maletín que hubiera claro sí eso es bueno alguna vez lo ha leído que no hubiéramos claro gracias Jaime por palabras has hecho dos me has hecho dos operaciones pero yo quería pedir permiso para resumir también la primera que lo has hecho a él o sea no le voy a contradecir mucho he tenido miedo al principio pero no sobre esto de multiculturalismo interculturalismo multicultural e intercultural ha habido y sigue habiendo tiempos aquí en los cuales parece que el multiculturalismo ha pasado de moda y ahora hay que ser interculturalista para quedar mejor porque el multiculturalismo dicho muy resumidamente se ha identificado con una especie de tal y como algunos lo describen de diferencialismo es decir separación de grupos que no interactuaban entre sí y no sé cuántas cosas demás y ahora descubrimos que hay que potenciar el diálogo en la interacción y que todo está muy bien entonces yo para demostrar que no es así que el multiculturalismo no es lo que dicen esos que es ya el país que adopta el multiculturalismo es Canadá en 1971 y el gobierno de Canadá adopta el multiculturalismo como política pública con cuatro veces fundamentales y el tercero dice literalmente traducción a España dice promover encuentros creativos e intercambios entre todos los grupos culturales canadienses en interés de la comunidad nacional o sea que esto es no tenemos mandagüe pero esto es multiculturalismo el multiculturalismo democrático incluye esto también o sea que no es que estamos inventando ahora es cierto que Canadá adopta el multiculturalismo y luego Quebec adopta otro modelo que dice no esto es el interculturalismo entonces habrá que ver en qué se diferencian no se diferencian tanto hay una reacción que tiene que tener un modelo un poco separado diferente hay la excusa no menos valorando esto pero el tema de que obviamente en Quebec la mayoría en Quebec a su vez es una minoría dentro de Canadá y está preocupada sufre lo que se llama la angustia lingüística o la angustia porque su identidad a su vez minoritaria pudiera desafectar y por tanto rehace el modelo para asegurar que el francés sea la lengua de comunicación de ese diálogo con los inmigrantes y entonces pues defiende el interculturalismo pero en el fondo se analizan las políticas entre Quebec y el resto de Canadá poco más de que luego está Gerard Bouchard que por cierto el proceder viene aquí que defiende la espiritualidad del interculturalismo quebeques porque según él hay trámite hasta en que el interculturalismo quebeques consiste en la manera en que integramos a unos grupos culturalmente diferenciados pero habiendo una mayoría en quebeques que es la mayoría francófona ya secularizada que hay una mayoría con la cual dialogar mientras que un interculturalismo canadiense establece un diálogo de todos con todos sin que haya una mayoría y ahí es donde le explicaría donde en Canadá también hay una mayoría en el resto de Canadá quizás no tan explícita porque no les hace falta hay una mayoría lingüística o sea que en el fondo palabras pero yo no creo que estemos inventando nada que no se inventó un modelo 70 perfectamente o sea que hemos aplicado bien o demás y ya yendo a lo que acabamos de comentar a mí me llaman antipop pero además es un interculturalismo que no es un interculturalismo yo soy multilaturalista así que no no tengo ningún problema de ser antipop pero ojalá se interprete bien o sea que apliquemos un interculturalismo cívico republicano democrático etcétera bueno y luego planteabas dos cuestiones evidente a mí una era sobre un apunte de la bandera que te has fijado la bandera y las cruces y tal y en los dos casos proviene de una tradición cristiana tanto la bandera suiza como la vasca en el caso de la vasca muy claramente además porque los cruces como te hubieras dicho una de las cruces de San Andrés y sobre ella otra cultura blanca encima tiene un origen claramente religioso que le idea la bandera la idea como integrista católico que es y equipara la identidad nacional esa identidad nacional vasca a una identidad religiosa muy concreta y además así fue durante mucho tiempo en ese sentido el movimiento nacional vasco el imaginario de la creación de la identidad nacional vasca es muy similar a la de Irlanda por ejemplo incluso la de Quebec hasta los años 60 la razón tranquila por argentinos del sur son comunidades católicas donde incluso la propia iglesia local ejerce un rol de creación de una sociedad paralela no deja de ser un sistema alternativo porque en un estado que no reconoce nuestra identidad como nosotros la entendemos creamos una comunidad paralela de estado y en esa comunidad que es el movimiento nacional no se ha entrado en un partido político porque no es un partido en el sentido estricto es un partido comunidad es un partido iglesia diría yo no se repite en el Tirol en Euskadi en Irlanda en Quebec antes de los 70 en Euskadi antes de los 70 también hay toda una comunidad establecida y hay dos movimientos paralelos por supuesto sindicato de trabajadores que también hay la organización de mujeres la organización de los jóvenes los que van al monte los que van al grupo ciclista la banda del pueblo y todo esto está dentro de un magma que quiere reproducir o recrear un imaginario nacional que no está reconocido oficialmente en el estado en el que viene y por tanto hay un origen muy religioso en eso lo que se va perdiendo a medida que la sociedad se va circularizando y el símbolo queda circularizado como tantos otros que tenemos aquí hay personas que también tienen cruces o el escudo de la vista tiene un cáliz bastante declarante etcétera el tema es hasta dónde se circularizan esos elementos y dónde podemos admitir esa centralización o dónde tenemos que poner todas las patas arriba o sea aquí tenemos incluso esa cruz también la bandera de la Unión Europea es católico hasta los pueblos hay ortodoxos es que había protestantes desde el inicio y no protestantes hasta el diseño de la bandera lo dijo después incluso el color azul elemento no protestante por definición los protestantes hay que protestar pero bueno no lo vamos a decir otra vez esto y la segunda pregunta era sobre el parlamento suizo y por qué no hijo que te escoges era más era más amplio primero porque el derecho de la nacional público no está claro o sea creo que realmente la tendencia entregar al público en fin entonces está como está entonces ellos fueron ortodoxos en este caso y luego creo que hay tres razones más una no se atrevieron lo que antes he comentado porque se tiene que enfrentar a una tradición política donde la opinión del pueblo es muy importante como para que el parlamento niegue para sus opiniones y no tiene muy claro el cual hacer no se atreven segunda razón que yo intuyo que no tengo pruebas es pensar que sabía que no sabía que no pero la tercera también te diré que la opción de la suiza mayoritariamente está de acuerdo en que no iba a contar sus cómicas va a contar los derechos humanos porque no todos los derechos humanos son los cómicas así es la forma que tenemos bien seguimos pero yo creo que vamos a dudar a unas preguntas porque si no la expunia de las preguntas como la de Javier la expunia de las preguntas no, no, no está bien habláis Lola y María y la tarde podré un identificar las preguntas para que así escuchamos muchas gracias por participar con Alex y muchas gracias por estar en la invitación y al otro por estar en la invitación y empezaré por el tema que está ahora sobre la mesa porque justamente no había hablado con Jaime Bonet que había hablado la misma pregunta se me había llamado mucho la atención a ambos instalación de la estructura en un integrador y yo había señalado en el texto de Dorento Cachón que los indicadores de este de la estructura en un integrador son el uso y aprendizaje de las lenguas el apoyo y el estímulo de la aplicación comunitaria y también el respeto a los derechos fundamentales de las personas entonces al leer esto yo había pensado también y me había rendido el concepto de interculturalismo y yo entendía que esto es lo que a mí me encajaba como interculturalismo yo entiendo el interculturalismo como una política de intervención social digamos que el interculturalismo interviene y el interculturalismo sí que sería una política de intervención para que las dinámicas de la diversidad nos conduzcan precisamente hacia el multiculturalismo radical con la vía media entre las de la feminismo y el multiculturalismo radical también por otra parte sería la diferencia sería también que se basa más en derechos individuales que en derechos grupales tal vez como lo entiendo yo y también sería una política más de proximidad y digo esto porque quería traer a colación el último trabajo que se llama es en inglés y es muy reciente se llama The Free Trans of Intercultural Policy la comprensión y el interculturalismo él distingue el multiculturalismo lo pone como un triángulo y distingue tres recientes tres ángulos y ello lo hace analizando dos libros uno de Ted Kandel que es de Reino Unido y otro de y el acusado precisamente que es el culturalismo desde el punto de vista del día de hoy por lo que creo que en este comentario han hablado de este tema yo también he estado en Canadá realizando esta fe de investigación por lo que sí creo que estoy muy bien por ese concepto del culturalismo por contraste por contraste nacional que se culturaliza en Canadá y en efecto han llegado a la conclusión de que no hay tanta diferencia entre un periodo pero creo que no se está muy de acuerdo describo muy brevemente la propuesta de trabajo el distingue de esos tres vertientes según la vertiente de Ted Kandel el focus estaría en la inclusión social la interacción en la interacción en espacios públicos donde las diversas culturales puedan interaccionar en la diversidad no colisione con la cohesión y el miedo en esta vertiente sería el conflicto el conflicto social lo que trataría de evitarse con la interproducción es el conflicto social en la vertiente contractual está la crea zapata en función del trabajo de Gérard Rouchard lo que se tiene es que la diversidad colisione con la tradición y lo que se trata de la estabilidad entonces esto lo que refleja al final es una visión de Estado es el de Gérard Rouchard el que dice la tradición sí la tradición es cambiante y serían los ciudadanos nacionales los que deberían gestionar esa evolución de la tradición mediante una reformulación del contrato social para preservar precisamente la identidad nacional o sea lo que se teme ahí es la pérdida de los valores de la identidad nacional y por eso se interviene digamos para para poner unos líneos y esto tiene mucho sentido pues justamente en que ve donde tienen transferidas competencias en materia de identificación donde se imponen ciertos límites a alzas de dinámicas de la universidad como es la escolarización en francés de los inmigrantes etc. y también realmente este interculturalismo lo que intenta solucionar es algo que en que ve que no es un producto de hecho y en el caso de Canadá sí en que de hecho se ha dado una tendencia los inmigrantes a gravitar hacia lo anglófono hacia el mundo anglófono entonces la política interculturalista intenta mantener esa tradición francófona para que no se pierda porque insisto primero esa pérdida de la identidad nacional y por último recarga Patabarrero crea otra que es el tercer ángulo que es lo que él llama la defensa de nuestro activista y ahí pone el foco en la innovación y en la creatividad para mí la intervención en el interculturalismo tiene que ser para aprovechar el potencial que se pone la diversidad y la diversidad del petróleo de las sociedades y precisamente hay que intervenir para que eso en lugar de desigualizarse y que los resultados negativos se transformen en algo que podemos aprovechar y gestionar y me preguntaba en mis comentarios en qué se diferencian esa mente es un intercultural que es la excepción del interculturalismo que es planteado en función desde el trabajo de la Carcapac yo voy a comentar a la tensión entre la soberanía popular y la protección de los derechos humanos me ha gustado mucho conocía el idioma pero así lo he aprendido mucho leyéndolo en profundidad y me he quedado quería comentar la parte en la que no existe el concepto de normas constitucionales o inconstitucionales como el derecho subito eso me ha llamado mucho la atención y entonces se asimila que cualquier decisión tomada por esta mayoría en el intercambio puede ser constitucional introducida directamente si cumple pues eso si hay requisitos de normas y la seguridad y esto me ha llamado mucho la atención porque literalmente las palabras debe recordarse que la noción de derechos humanos nace precisamente como un límite establecido desde ejercicios limitados de soberanía porque eso me recordaba a la obra de Milito Rayori y a la noción de la espera de la imbecilidad y aquí parece que en el próximo libro no existe esa espera de imbecilidad sobre todo la soberanía popular es muy celosa de las incidencias de fuera que no haya que se pueda definir sobre todo y cuando por ahí y cuando pone el estado constitucionista clásico con el estado constitucional precisamente dice que los ordenamientos jurídicos contemporáneos con las instituciones rígidas han conducido un sistema de garantías en la que el derecho se respeta al derecho con ese sistema de doble y la personalidad y no solo la producción jurídica normativa delimitada por temas formales sino también por temas materiales sí que hay condiciones sustantivas que pueden frenar a un ejercicio ilimitado de la soberanía popular en este caso y si en la teoría política se cae en el distinto entre la validez y la licencia en este caso para mí el artículo 72.3 que dice que los minaretes la producción de minaretes queda prohibida porque es una norma vigente pero no válida y también en la teoría política y la democracia sustancial y la democracia formal pues también habría un límite y que no todo puede ser decidido por el principio de mayoría que también se había vulnerado y yo me pregunto entonces ¿en qué medida el próximo asunto encaja en el modelo de los minaretes? Y luego por último y es muy breve el acomodo razonable en cuanto al tema de los minaretes cuando habla de los recursos que se han interpuesto ante el comunario de los minaretes humanos que uno es un portavoz de la mexicana y otro de los comunarios de los minaretes y el problema ¿eso se consideraría acomodo razonable que ha llegado hasta el segundo de los minaretes? Y mi respuesta es que no se consideraría el crófono de la heredas y el crófono porque no se corresponde con la lógica del acomodo porque en primer lugar el acomodo razonable sería la técnica de derecho en el jurisprudencial que se nos ha dio en todos los medios que se aplica en Canadá por la que se asusta la obligación jurídica de acomodar la diversidad en casos de discriminación relacionada siempre en la disminución con un derecho fundamental hasta ahí sí pero luego por ejemplo el profesor de canadiense Wendy dice que es el coronario de la prohibición de la discriminación indirecta y en este caso la discriminación es muy directa porque la construcción de minaretes está prohibida y por otra parte también se supone que es individual que provoca un projuicio al demandante por sus características específicas a los derechos fundamentales y aquí hablaríamos más bien del derecho de minorías la posición de discriminarías que no es tanto creo que tampoco cumple con el requisito de la individualidad de la demanda y que es muy importante no solo y mucho más bien y mucho más bien con el primer lugar acerca de los comentarios o las intervenciones respecto a la la intervención de todo lo que podemos hacer hablar un poco de tema de los problemas de los que han hecho la intervención en relación con los conflictos de clase sociales o de las 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 me gustaría ser cómo luchar frente al prescripción que considera eliminable como un competidor de actividades sociales y en acceso al empleo en la crisis económica es decir descartando las políticas de recortes de los derechos sociales que suponen una pérdida de los derechos cuando suscluyen los autismos a los inmigrantes y adoptando por el contrario más políticas de redistribución cómo se puede superar ese prescripción considerar el inmigrante como un riesgo para su derecho a utilizar cuando estamos en una época de ejercicio de la prescripción es decir mirándonos dentro de los conflictos de clase pues es un día que concibe el inmigrante como un riesgo pero eso ahora tenemos que hablar como un inmigrante en España y es muy peligroso y es muy peligroso de la crisis cultural o en la pandemia también el inmigrante por ejemplo en el siglo XX en Europa en las cuentas occidentales pues es a partir de la década de los 2070 de los 2080 la política de la crisis económica y ello unido a la edad de inmigrantes que provienen de los conflictos de Asia y África pero también de los conflictos que sufren en el centro de Europa desde el ordenamiento de la Unión Soviética en el conflicto de Yugoslavia y en la economía que son unos otros factores y seguro en los años 60-90 pero unido a la crisis económica esto contribuye a un aumento de la violencia racial es decir que como un conflicto de los conflictos de clase o de conflictos de interés puede dar lugar al conflicto del conflicto racial o del mundo entonces vemos que frente a estos conflictos de clase las propuestas institucionales deben ser bastante diversas de un lado lo nombrá usted en la ponencia el plan en el estratégico para la ley de interés y también en la acción que reconoce de otro lado unas políticas que vemos que son más actuales de recortes a los derechos sociales el plan por ejemplo debería ser una política adecuada que corresponde a la redistribución por ejemplo se reconoce el derecho a la salud como un objetivo principal sin embargo luego vemos que el año pasado el gobierno de la ciudad ha aprobado una reforma de la salud que excluye a los ciudadanos en la situación regular en España del acceso a la función sanitaria que no sea la función de un frente o la atención de un embarazo o parte de un despacto o los granos ministeriales entonces esto a lo mejor quizás pone manifiesto que en una situación en la que es económica mientras no se luche contra el prejuicio que da el inmigrante como un pacto con riesgo para el sustento del estado de bienestar las políticas públicas vamos encaminadas hacia la exclusión y hacia la distribución porque se dice que la exclusión consigue un ahorro económico sin embargo me gustaría cerrar aquí que no siempre las políticas que un presidente de un ahorro económico lo consiguen y para explicar eso creo muy brevemente esta reforma sanitaria no consigue el ahorro y además con un accidente las consecuencias para las consecuencias que pueden derivar y abundar en sus grupos de clases el juicio de proporcionalidad nos podría demostrar la eficacia que ha declarado las consecuencias el juicio de proporcionalidad una de las fases de la idoneidad que analizaría si la reforma o la reforma sanitaria es idónea para conseguir el fin de ahorro económico nos demuestra esta fase de la eficacia por ejemplo porque la población sanfera ocurría menos medida a los servicios médicos a la educación sanitaria ocurría en mayor medida ya a los servicios de distancia que puede producir un colapso y también porque teniendo acceso económico como teléfonos personales a veces prevenir es mejor que durar y de otro lado la última de las fases que por ello es importante examinar los ejercicios los ejercicios para la salud los ejercicios para la salud individual los ejercicios para la salud colectiva y también el emploramiento de las situaciones de vulnerabilidad y propósito inmigrante las situaciones de vulnerabilidad seguridad social y económica que se sumó en relación con el otro aspecto de los conflictos en clase que se dan en relación en lo que la primera me la pregunta debería ser que descartando que ese tipo de políticas sean más adecuadas y adoptando un lugar de distribución como que podemos usar con este contexto que veamos un día antes con el factor de riesgo cuando estamos en el país y en cuanto a la intervención de Eduardo me parece muy interesante sobre todo para reflexionar sobre los riesgos que pueden llevar para los derechos humanos y los derechos de la dignidad en el sistema en el que existe democracia participativa me ha parecido cuando la pregunta me diría cómo es posible garantizar los derechos humanos en ese tipo de sistemas de sistemas políticos pero que si no queda la pregunta es muy amplia podríamos completarla más y en concreto y partiendo de la necesidad de que se reconozca como límite administrativa ciudadana el respeto a los derechos humanos cómo podría ocupar ese límite como ocurre en varias maneras pero por ejemplo podríamos pensar en una causa de la admisión que exigiría un control previo o bien un control posterior reconexión intercursos a los tribunales que nos dice pues posicionar la disposición administrativa o la y en cuanto al recurso como tanto que es interesante la acción popular porque la legitimación activa para intercone un recurso creo que es interesante la acción popular que es otra pregunta si es conveniente si es conveniente en un sistema tanto como el asunto como el asunto de la historia pero por acciones diversas en un sistema como el asunto en el que no existe un control por parte de los tribunales sobre si se garantizan los derechos con una intercone a ciudadanos no tiene sentido que cuando se quiere cuestionar la medida en el ámbito europeo si no se utilice ese control exterior porque no se reconoce la acción que se ha hecho un cliente en el que no se se transforma en otros y otra en un sistema como el español no porque no existan los problemas tribunales sino porque los ciudadanos no participan para nada en la elaboración de las leyes y los locales de democracia y participaciones en la dirección acaban sin definitiva una objecia total de un interconexión participativa y dos preguntas más me preguntaban dos preguntas sobre la democracia participativa cuál crees el grado no es adecuado para el control de los tribunales como el parlamento y eso es relación a separación de poderes es que el parlamento no ejerce el parlamento no los tribunales no ejerce ningún tipo de control es el parlamento que examina el constituyente no de las causas de la democracia creo que ellos por adoptar una concepción de la separación de poderes en un sentido estricto porque si adoptamos la constituyente de la separación de poderes sobre la concepción de controles y contrapesos es decir que una rama de poder no una rama de poder no es tan suprema por ello o la frama a nivel puede llegar a controlar entonces creo que esa transformación es un cambio y acepta un mínimo control de los tribunales y simplemente una cuestión muy pequeñita de tecnología me llama la atención que hubiese tenido democracia directa no democracia participativa porque ya Sara entendía que la democracia participativa era aquella que permite a los ciudadanos entre los grupos públicos pero que se entiende como una forma mejora la representación de los ciudadanos y la democracia directa sería que haya un sistema que no sea representativo tanto por habla de entrar redirecta porque resulta de la representación que no se puede hacer la pregunta bueno yo confirmo la idea de progrecimiento de varias lecciones de derecho primero para intervención de Eduardo y ahora que se lo sabe son dos grandes cuestiones la primera vuelve a seguir el argumento el argumento de expo que has leído de precar que son de otros textos y que han sido educados de toda la tradición de su vida me gustaría decir que mientras haya académicos que escriben inventaremos o daremos nombres nuevos a cosas a veces nuevas pero nombraremos de distinta manera también cosas ya trabajadas por otras de distinta manera que todo académico funciona su expresión de indicador solo voy a poner justo el ejemplo que decías el texto cuando se dice esto no es que yo diga que las lenguas es el indicador pero si que esto es un buen indicador y vuelvo a poner el ejemplo nosotros si hablamos aquí ya me pasó una vez que en una conferencia llegando tarde un poco precipitado en un gran anulario de la Universidad de Valencia y que entré diciendo siento no poder hablar en catalán y entonces de repente hubo el usted agucheo en la parte derecha precisamente de la sala pero diré valenciano aquí para que no nosotros en el tema de las lenguas no queremos hacer una interlingua queremos que haya el derecho a hablar español catalán vasco y y ¿esto qué es? es hablar de plurilingüismo esto es hablar o si quieres de multilingüismo pero sin embargo que que en los temas de inmigración ¿cuál sería el indicador? que hay un respeto a la diversidad y también hay un elemento de unidad no se le dice de multiculturalismo que a la vez tenemos que aprendan las lenguas que se hablan en el territorio en el que viven y estimamos positivamente de que sigan hablando su lengua original ¿por qué? porque tiene un valor hablar su lengua original y tú luego has hablado de otra cosa esto de que hablo ahí yo hablo luego de interculturalidad de conversación pero luego justo en el párrafo sigue otra cosita que es otro ejemplo para mí de el buen multiculturalismo que es si se fomenta o no que sigan manteniendo contactos con sus zonas de origen claro todo está muy planteado desde el mundo de la interacción en Estados Unidos durante unos años hubo una política donde tal Huntington planteaba que claro si los inmigrantes siguen manteniendo contactos con sus países de origen no podrán ser leales hasta la expresión no podrán ser leales a Estados Unidos bueno va Alejandro Cortes y estudia cómo se comportan los inmigrantes y que descubre que los inmigrantes mejor integrados en Estados Unidos y que más participan en la vida pública de Estados Unidos son los que más contactos efectivos tienen con sus países de origen es decir que es posible esta doble lealtad y esto es otro aspecto del multiculturalismo donde de repente uno tiene que decir usted vive aquí compórtese como los de aquí yo me comporto yo respeto las leyes este es el elemento común pero todo lo que no me dicen las leyes yo conservo tradiciones de fuera porque quiero o no conservo ninguna tradición yo vuelvo a insistir en esto que a veces se nos olvida del derecho a la diferencia individua o sea que me atrevería a hacer una sugerencia porque yo no conozco que ha habido algunas cosas sobre Quebec de Eduardo algunas cosas que cuenta Ricard algunos otros amigos que me hagan sí sé que Quebec siempre como una referencia pero encuentro como cierto no sé si calificarlo así lo califico así porque esto es verbal si esto fuera por escrito sería algo pero como cierto elemento defensivo frente al multiculturalismo cada día nosotros quebequeanos ¿es de quebequeanos? quebequeses vamos a hablar de interculturalidad ¿por qué? porque nos sentimos débiles frente a los otros porque sentimos nuestra lengua o nuestra identidad a mí la palabra identidad es una palabra que nos gusta pero sentimos nuestra identidad amenazada y sin embargo si la mezclamos con el concepto intercultural esto ya nos da cierto desahogo porque podemos ser lo otro mezclado con lo nuestro o sea no sé hasta qué punto esto es como una parvulación para los que conocéis es como devolveros la pelota no sé hasta qué punto hay en eso un elemento defensivo sí no me atrevería a decir que muchas más cosas es decir que nos pasa a empresa que no respondo a todos porque eso es una exposición muy sólida lo que me cuenta María me parece también un elemento más bien importante empezaré por el final en mi opinión debajo de muchas de estas políticas y debajo de mucha concepción de la derecha pero no sólo de la derecha hay la idea de que los inmigrantes llegan aquí a aprovecharse del estado oeste lo cual yo niego radicalmente la razón de la inmigración está en elementos de atracción y de posibilidades en el mercado de trabajo España se convirtió en una España inmigrante porque aquí había posibilidades de empleo para los inmigrantes primera cosa segunda cosa algo que también se nos olvidó nunca en la historia de España ha habido tantos españoles trabajando en términos de proporción a la población potencialmente activa nunca en la historia de España como el año 2007 bueno en la historia moderna es decir en el momento máximo bueno luego siguió creciendo un poco de la inmigración en España y esto es para explicar dos cosas para explicar que vienen porque aquí hay oportunidades de empleo ya sé que colegas de mi universidad David Recher que escribió un artículo en el país diciendo cosas desde mi punto de vista descarriadas descarriadas porque si si eso fuera cierto vendrían a casi cualquier país europeo no es a España pero pero entonces ¿por qué se quedaron en España? porque aquí había más oportunidades de empleo que en otros países entonces el peligro que tú atiendas es cierto porque ahora ¿dónde estamos? estamos en una situación radicalmente distinta ahora hay un millón trescientos mil inmigrantes en Pablo en España y esto sí que es una situación complicada pero a mí me parece que salieron de esto lo discutí una vez con Javier en el público porque yo hago un argumento discrepa desde Javier de Lucas pero que hace la argumentación de otra manera nosotros podemos defender que llegue la gente que en los criterios de gestión de flujos migratorios no hablo de refugiados el componente básico del establecimiento de los flujos legales sean las necesidades del mercado de trabajo interior digo el requerimiento básico yo insisto en este el requerimiento básico significa básico significa que no es el único no es el único si ahora queremos solucionar el tema del sur del Mediterráneo sobre todo la gente que viene de Etiopía y de Siria habrá que plantearse los estados deberían plantearse lo que plantea la comisión que hablemos de incorporar estos refugiados porque son refugiados pero no ya la distinción ahora me importa poco pero hablemos de establecer mecanismos para que gente de estos países pueda entrar legalmente en el territorio en lo peo y por eso digo básico pero el criterio básico tiene que ser en mi opinión pero la conversación sobre la política de inmigración no puede quedar ahí no puede ser solo eso tiene que haber excepciones tiene que haber mecanismos de reeducación familiar y que tiene que tener una política de refugio y asilo que tiene que haber y luego una vez que se ha gestionado su entrada tampoco ha terminado la conversación la conversación significa que cuando entran tienen que tener indefinidamente los mismos derechos que tienen los de dentro entonces es aquí donde este discurso o se tiene es pie sólido o no se tiene y entonces se corren todos los peligros que tú dices que la gente crea que ahora es decir déjame que cuente una conferencia en Burgos en la asociación empresarial burgalesca y conté esto que estoy comentando conté que era cuando empezaba la crisis era el año 2008 o 2009 y conté que la verdadera respuesta política a la inmigración la tenemos que dar ahora en los momentos de crisis porque si hemos aceptado que venían cuando les necesitábamos es ahora cuando a unos van a decir pues que se vayan y otros vamos a decir les hemos aceptado ahora y ya son parte de nosotros y ahora debemos ser consecuentes hubo una parada para tomar un café y se aceptó un señor y dice yo estoy completamente de acuerdo ahora todos se tienen que ir claro pero quitándome palmaditas en un pasillo tomar el café me dio unas palmaditas y dice yo estoy completamente de acuerdo ahora todos se tienen que ir bueno yo estoy diciendo exactamente lo que me digo el problema es que los discursos de la inmigración cuando no son coherentes y se defienden con cierta remedia luego al final lo que le llega a la gente es nada la gente no tiene discursos alternativos yo no critico muchas cosas bueno critico algunas cosas de la época zapatero en este pero de la cosa que más critico es de la falta de discurso político del presidente y el ejemplo mayor fue cuando en el debate del año 2008 de las elecciones del año 2008 Rajoy cuando empezaron las semanas sociales Rajoy le dijo algo así como cuando usted llegó había un millón de inmigrantes y ahora hay tres millones de inmigrantes y Zapatero respondió esto no toca luego hablaremos de eso no hablan de eso ni la respuesta tenía que haber sido ve usted que bien lo hemos hecho claro ve usted que bien lo hemos hecho cuando usted nos dejó esto había no sé cuántos irregulares y ahora hay una mucha menor proporción de irregular cuando usted llegó lo que ustedes hicieron era todo un rollo absolutamente falta de coherencia y el reglamento del 2004 ha puesto cierta mucha cierta coherencia en la gestión de los grupos pero la gente de izquierda necesitaba un discurso coherente y Zapatero no lo hizo Zapatero y su vicepresidenta nunca tuvieron voy a decir que el ministro Caldera tampoco nunca tuvieron la secretaria de Estado sí pero ellos no tuvieron discursos que defendieran públicamente que la gente esto es lo que tiene que acostumbrarse a hoy y esto es claro vamos es que la izquierda da a la defensiva en estos temas los discursos en Europa tenemos esa oportunidad contestando el discurso de Le Pen ya no porque lo diga su hija Marina que esto es lo de menos es porque lo repite toda la derecha europea y parte de la izquierda europea y eso a mí me parece que esto es lo terrible la falta de discurso porque alguien ha citado el peci el peci era un discurso detrás del peci hubiera un peci el peci era un discurso y esto es lo que el gobierno anterior no llegó a hacer suyo no llegó a hacer suyo esto claro que la directora general se lo sabía y la secretaria de Estado pero esto no son lo que el discurso que tiene que dar la gente es el del presidente el de la vicepresidenta donde hubo un discurso de Zapatero sobre esto hablando una hora y estableciendo la doctrina del soy en este caso siempre a la defensiva y eso a mí me parece que esto todo lo demás que dices tiene razón o sea que es que estas restricciones que se han no hay que hablar no estoy hablando pero todas estas restricciones es que ni van en ningún sitio esto es como lo de quitarle la ayuda a los espacios pero si son cuatro euros si la retirada de la atención a los inregulares son cuatro euros pero es el símbolo del que se ha hecho donde España no se está de los indicadores de mejor políticas en este campo en Europa a simplemente con ese y con los tres aspectos que otra señalada a de repente caer absolutamente en los indicadores es como claro si o sea tienes toda la razón y no lo sé y yo diría que aquí lo que falta es discurso coherente un discurso que no todos pronunciamos igual esto es completamente normal pero falta un discurso coherente y por parte de la derecha civilizada porque yo pienso que está lo que está porque no ningún partido pero a mí me parece que también esto que se hizo era la derecha civilizada en Europa hemos tenido la derecha civilizada pero ahora en estos campos ¿dónde está? y esto el resultado de esto estoy haciendo después un acto que se llama el deslizamiento el deslizamiento es para explicar cómo el no haber contestado adecuadamente a los discursos de extrema derecha contra la inmigración ha hecho que esos discursos han ido calando como un silení como una lluvia fina y han primero esto la derecha europea en este momento está masivamente inundada de este discurso pero esto sigue calando y sigue calando en cosas de la izquierda no quiero hablar del ministro Valls en Francia y su discurso que claro que le va a dar muy bien en la opinión pública pero es absolutamente corrosivo y Europa sigue deslizándose en esto porque esto nadie lo está parando nadie lo está y me parece que en Estados Unidos el tema es un poco distinto no es que Obama sea un ángel Obama ha deportado a más gente que Bush en dos en el año en el mandato y medio que lleva mandato y un año ha deportado a más gente que Bush en sus ocho años de mandato bastante más esto no es bueno pero hay otro discurso o intenta hacer otro discurso en Europa nadie nadie es sólido intenta hacer otro discurso o de la ansia es que la bendición no pierde es que no sigue en el pago muy bien bueno Laura y María yo no tengo respuestas para nuestras inquietudes entonces una estrategia en estos casos es devolver algunas preguntas para que las se compule y eso me asegura un poco la incapacidad de que responda pero bueno algunas cosas en relación con sin entrar en todo lo que has citado tú de lo que propone Zapata etcétera sí que remarca muy tanto lo del diálogo y la interacción que o lo que propone que sólo se debe intervenir para financiar para apoyar desde lo público aquello que sea interacción diálogo interrelación y no aquello que no lo sea yo estoy tan en contra de esa posición porque la relación tiene que construir entre iguales si tú primero no empoderas si tú primero no alimentas y no permites que esas identidades se desarrollen per se ese diálogo desequilibrado débil o ese diálogo entre entre polos que no están propiamente bien reconocidos todavía yo no digo que esté mal pero conducirlo solo a la política a esta intervención me parece un error porque hay un trabajo previo o paralelo que es el del reconocimiento y creo que multiculturalismo como opción política se interviene claro el poder claro que interviene interviene de todos hay un poder bastante similar entre lo que no el culturalismo interviene también para conseguir generar los hechos y los el eje que antes veía es parte de lo que pretende esa intervención pública cuando Canadá se dice así se decide para intervenir también en un momento dado has citado la tensión entre diversidad y cohesión es un cohesión es un concepto que a mí cohesión social es un concepto que me genera siempre una pequeña alarma interna porque al final es la excusa que utilizamos para cargarlos todo lo anterior en el discurso en nombre que en nombre de la presión social todos tenemos que pues tiene que haber unos mínimos hay unos mínimos hay esos mínimos sobre los cuales luego podemos ser diferentes multis interviene un asunto es que en un creo que en un paradigma como el nuestro se trata de que esos mínimos sean los más mínimos posibles por tanto porque los flexibilicemos de una manera extrema a un grado que nunca creo que lo hemos hecho hasta ahora sean realmente mínimos porque la idea de cohesión social que nosotros tenemos porque ya es cuando rebota una pregunta la idea de cohesión social que tú tienes o que los que estamos aquí tenemos por ejemplo el cazaría que vivieron comunidades hamish en este país y que no pagaran los impuestos que pagaban los demás o que no circularan o que no fueron hospitales o que sí por ejemplo por poner un ejemplo concreto que en Norteamérica sí y aquí mi sospecha es que no quizás esa idea de cohesión social la tenemos todavía esta es mi inflicción un poco exagerada un poco elevada pero todos cuesten de raro me parece importante hacer la reflexión cuál es la idea de cohesión social que me están diciendo que es necesaria conectar con la diversión la volumen alta no hay nada en cuanto al tema del acúmulo razonable y que planteabas tú yo no veo relación con el asunto que nos trae aquí en ninguno de los tres sentidos que propone nuestro pierdo ser ni profano ni genérico ni técnico claro que este no es un caso de acúmulo razonable y tampoco podría haber hecho otras vidas libertad religión libertad de conciencia libertad de conciencia libertad de un buen derecho individual punto no le complicaría más la vida en ese sentido en este caso bueno y luego me has tocado y luego me habría profundizado también en un gran tema central aquí para que se plantea con esto de que bueno si el pueblo le dice una cosa que va en contra de los derechos humanos hay condiciones sustantivas yo no soy filósofo del derecho ni nada que se parezca entonces estoy aquí en un estóico y entonces me dan mucho juego de decir nada pero me acuerdo esto es que esto al final es el que era la cuestión del derecho a la religión ¿quién tiene la última palabra? punto esa es la pregunta ¿quién tiene la última palabra? hay condiciones sustantivas que pueden evitar la soberanía hombre y el tuyo que sí todos decimos que sí que no son ¿y quién las dice? ¿y cómo? ¿cuándo las ponen? los tribunales y María ¿cómo es posible garantizar respeto los derechos humanos en este sistema de Suiza donde el pueblo puede decir ¿y cómo es posible garantizar respeto los derechos humanos a ti? en este proceso o a ti te da seguridad absoluta que el tribunal constitucional cuando recibe un amparo siempre decir a favor de los derechos humanos o el supremo o el constitucional o Estrasburgo ¿acaso no criticamos las entidades de Estrasburgo y a seguir también? ¿y las del constitucional? ¿acaso Estrasburgo no decide en contra de la constitucional y viceversa? ¿acaso los que componen esos tribunales no son personas perfiladas con un patrón muy concreto no vienen de una clase social que tiene porque tienen que ser los que tienen que ser según las normas que tenemos que ya conducen a que sean X X clase social X género X religión tradición religiosa X visión de la vida y a mí eso me da garantías de pluralidad y de injusticia pocas claro que el pueblo es de tampoco muchas que ha dicho en el primer momento que me fío más en este momento del pueblo suizo pero el nuestro pero tampoco de suizo entonces no sé las estas noticias no se poten de hecho porque esto de que no haya el control de constitucionalidad en Suiza tal cual pasa en muchos otros países por los países que en la tradición británica soberanía parlamentaria adentro ha cambiado la constitución y no hay una carta de derechos humanos constitucionalmente consagrada por ejemplo en el mundo en Australia Nueva Zelanda Canadá ya lo ha habido pero muy tarde y tienen el mismo día y al final el mismo día el lío entre decisiones fundamentales o soberanía popular bien sea con un mecanismo de democracia y de algún referéndum a través de la legislación parlamentaria frente a la decisión de controladores técnicos y profesionalizados tribunales constitucionales o no que deciden hasta donde llega el derecho en concreto que tengamos en el instituto que imaginemos que sea el más gol de todos el derecho a la vida y donde empieza y donde acaba el tema del amor de la eutanasia y de no sé qué son cuestiones fundamentalísimas donde no nos podemos acordar y donde no sé si es mayor garantía que lo decida la ciudadanía que lo decida un tribunal que lo decida este o aquel por tanto por tanto yo creo que es que no hay no sé yo reboto la pregunta no me parece que porque tengamos tribunales constitucionales o tribunales supremos en los que acaba la constitución etcétera que puedan decidir incluso que hay una norma o que hay una decisión de un órgano X no da igual cual sea que va en contra de los tribunales constitucionales que esto no resuelva el esquema a mí me parece que está igual de irresuelto que de la otra tradición y ahí es interesante pues la teoría esta del diálogo que viene un poco con la tradición británica el diálogo entre tribunales al momento también un poco canadiense que van dialogando uno sí bueno estupendo que van dialogando el problema es que si dialogan de una manera equivocada también o de una manera que no nos convence a ninguno bueno pero ya digo que esa pregunta es más para para vosotros que para mí que supuestamente lo que soy es derecho constitucional y en ese sentido bueno cuando hablo en el sector de la directa participativa tú sabes que hay cantores suizos donde es una cera directa pura y dura en una asamblea en una campa eso sería ya el colofón un cera directa entonces bueno suizos yo te lo consideramos es un cera directa porque tiene muchos mecanismos de un cera directa no quiere decir evidentemente es un sistema representativo pero como es un país tan descentralizado también yo creo que eso también favorece a la suiza esa descentralización o mejor dicho no centralización que tiene ese país pero me refiero más a mecanismos de democracia directa que aquí sea suiza un país de democracia directa en este sentido estricto total que viene bien seguimos Isabel Garrido y Alton Mora y Alton Mora y Alton Mora y Alton Mora bueno yo primero también quiero agradecer al Instituto de los Derechos Humanos por haber organizado estas magníficas firmadas y luego a los colegios por sus intervenciones pues bueno yo voy a hacer pues una especie de comentario con algunas teóricas pues lo voy a hacer por orden de las intervenciones en primer lugar el profesor Cachón ha hablado de la integridad me puede o sea como quiera me pueden responder o llega el el director a la vez para hacer lógicas porque son bastantes cosas en primer lugar el profesor Cachón ha hablado de la cuestión de una serie de problemas que hay una identificación de cuatro problemas básicos ha hablado del problema étnico ha hablado del problema social ha hablado del problema cultural y del problema identitario entonces bueno yo en primer lugar estoy de acuerdo con esta división pero creo que me imagino que está de acuerdo que no hay que hacer digamos ese estudio o ese análisis digamos compartimentado sino que me parece que es absolutamente necesario que haya una interacción porque lo vemos por ejemplo en el supuesto de suerte como usted ha hablado cuando vas a hablar del ejemplo de la construcción de una serie de barrios que precisamente son ahí donde viven los migrantes precisamente se corresponde con un estatus socioeconómico determinado con estos problemas secunditarios con estos problemas étnicos o sea que me parece absolutamente necesario no ser reduccionista solamente digamos enfocar el problema en una cuestión determinada sino que verlo desde con un enfoque digamos global esto es una cuestión que me parece muy importante en relación con los cuatro aspectos los cuatro puntos que tratas que es el de igualdad y igualdad de trato y no discriminación en relación con lo que son las políticas que han discriminado las políticas de reconocimiento y lo que es el tema de la participación yo te diría bueno en relación con la igualdad y no discriminación tú hablas que es necesario la existencia de una ley que lo has dicho antes como lo has recalcado una ley antidiscriminatoria en concreta y un organismo determinado claro esto también depende de la posición que manejamos es decir del concepto de no discriminación como concepto autónomo de lo que es la igualdad como hay autores que mantienen las dos posiciones claro si mantenemos que la no discriminación es un concepto diríamos que deriva del no cumplimiento de la igualdad entonces a lo mejor por leyes que tenemos en relación con la igualdad pues ya sería suficiente a lo mejor o por todos los organismos que ya tenemos yo diría por en un momento determinado de crisis como ahora que se ha planteado un plan sobre la racionalización de la administración pues a lo mejor resulta que estamos teniendo organismos que duplican sus procedencias eso sería una cuestión que yo creo que sería que estaría ligada precisamente a ese concepto de cómo entender un flebola y cómo entender contra la discriminación como conceptos autónomos o bien como no discriminación ya digo derivada de no cumplimiento de la igualdad en relación con lo que son las políticas de redistribución bueno se ha hablado de unos modelos de unos modelos ideales que me parece que bueno desde el punto de vista de estudio y además de estas políticas redistributivas no son adecuadas sino sirven para comunicar sobre estas materias sin embargo desde el punto de vista de lo que es la realidad pues creo que nos aumentamos es decir porque es todo un ejemplo que aparecía en la comunicación por ejemplo el caso de Suecia en el caso de Suecia vemos que cómo se ha transformado de ser un modelo típico que había que referencial que había que seguir diríamos como cumplimiento de alguna política vemos ahora cómo existen por razones políticas hemos hablado de grupos de extrema derecha que puedan estar formando parte de la toma de decisiones por contextos a lo mejor económicos contextos nuevas formas de cultura entonces quiero decir que bueno que esto en la realidad me parece que está en un momento de tal transformación que estos modelos ideales son puramente teóricos también hay unos modelos que no eran solamente de Estado sino que eran modelos digamos de políticas distributivas que estaban en relación con lo que era el territorio como las políticas del sur de Europa las políticas de los países escandinavos de Reino Unido que podía ser más o menos corporativistas más o menos donde se decían que el Estado creía una mayor funcionalidad quiero decir que ahora en este momento creo que todo eso se ha roto es un momento quiero decir que son modelos tipo o modelos ideales pero que en lo que es la realidad eso se está transformando hacia algo hacia algo distinto y sí que estos modelos se están digamos encontrando de alguna manera yo creo que hay unos puntos en común que quizás que antes no existían que había más compartimentos en relación con lo que has hablado de las políticas de reconocimiento bueno yo ahí sí que aportaría una cuestión en relación con la diferencia entre el multiculturalismo e el interculturalismo porque podríamos entender el multiculturalismo como algo como algo como una realidad que existe de socialmente y el interculturalismo más como una política como una política de gestionar los derechos de las energías culturales como puede ser el liberalismo como puede ser el comunitarismo el interculturalismo como una posición digamos intermedia entre ellos y creo que además el interculturalismo como posición intermedia yo desde luego estaría de acuerdo desde luego no con las políticas muy graves no con las políticas de gestionar no con las políticas de los derechos de las energías culturales más adecuadas ahora lo que tendríamos que ver es que el tipo de interculturalidad defendemos es decir si una más fuerte es una más débil yo creo que es mucho más aceptada aceptable diríamos la débil en el sentido de que si me parece muy importante porque es muy claro con la intervención de Eduardo la cuestión la cuestión de si tenemos que partir de algo que sea comúnmente accesible como son los derechos humanos toda la teoría de la propiedad o toda la teoría o por ejemplo que hemos hablado antes de Ferraioli a mí me parece importante tener unos puntos en común y a partir de ahí ahí sí argumentar contra argumentar dialogar pero yo creo que entre otras cosas por mera cuestión de practicidad es decir porque las decisiones que se van a tomar yo creo que van a ser mucho más sólidas al final es decir si tenemos un punto en común y tenemos algo de lo que partí que aceptemos las dos partes a mí me parece importante esto evidentemente es muy debatido también y también entiendo que bueno pues que pueda entenderse como imposición de una cultura determinada o de un posicionamiento determinado si entendemos los derechos humanos como un concepto cultural y desde luego la participación política que es el último punto me parece también fundamental avanzar en ello y profundizar en ello porque si no participa o sea si no lo encontramos realmente fuentes y políticas diríamos o leyes o no más que desarrollen este tipo de participación del inmigrante pues me parece que difícilmente va a haber un enclave dentro de la comunidad y va a haber un sentimiento de pertenencia a esa comunidad o sea que yo con respecto a lo tuyo sería un poco positivo de comentarnos y con respecto a lo que digo no sé si ¿qué hacemos? en relación en relación con un ecografico pues me parece que es una cuestión también muy controversia que es un ejemplo muy válido muy actual y bueno ha querido dar más una visión más de teoría del derecho en relación con los problemas que se plantean yo lo que el comentario sería en relación con las normas de derecho interno y lo que es las normas de derecho interno y lo que es por otro lado en la relación entre derechos humanos y lo que es la cuestión digamos de la democracia tú lo has dicho o sea que esas serían las tres cuestiones más importantes con el derecho interno pues claro tú dices aquí el derecho constitucional que no existe una jerarquía normativa o sea que si incluimos una norma dentro de la propia constitución esa norma nueva no sería ni más importante ni menos importante que las que ya existían la cuestión que yo podría servir de solución sería la de la existencia de unos valores y de unos principios que se encuentran en la parte normática dentro de la constitución entonces yo creo que ahí por la vía interpretativa y lo que la función que tiene el Parlamento Federal de hacer esos tres controles o esos tres exámenes de consistencia normal de consistencia material y de lo que es ver si hay una adecuación con el derecho necesario del derecho del ámbito internacional pues podría ser una posibilidad diríamos que tuviera una consistencia importante para rechazar por ejemplo este tipo de normas realizar el problema de valores en el principio y al final están constituyendo que son tan normas por lo tanto el problema es un conflicto en el principio por otro lado la cuestión entonces de ponderar de ponder de ponder de ponder esa nueva norma con lo ya existente y ver existe una necesidad existe una adecuación entre lo que son los fines entre lo que son los medios que se utilizan ver también las consecuencias que esto va a producir en el bloque de la propia constitución y luego el tema de la esencialidad del derecho si aquí lo que está afectado es la libertad y lo que está afectado en la no discriminación entonces tendríamos que ver hasta qué punto esta inclusión afecta a la esencialidad de esa libertad religiosa se afecta de forma accesoria o afecta al núcleo de esa libertad con la libertad con lo cual y ahora no mimos a qué tipo de cuestiones es una cuestión política esto es una cuestión religiosa es una cuestión es decir por ejemplo la construcción de minaretes realmente va a afectar a la realización de la práctica de una religión o no es una cuestión arquitectónica aunque tenga ese símbolo ese símbolo de poder ese símbolo y que al final yo también entiendo que se esconde un rechazo a lo que me parece pero creo que esto es el importante verlo es decir si no se construyen un rechazo ¿qué sucede? ¿no se puede practicar esta libertad? o sea es una cuestión esencial o no y que afecta al núcleo de la libertad entonces como todo el tema también de lo que es el entender el derecho si es el derecho necesario o el derecho internacional es los coges o no que decíamos se trata de una cuestión al final interpretativa claro que para tiempo importantísima que entonces haya una educación en valores y derechos humanos de la ciudadanía porque son ellos los que al final van a tomar estas decisiones en este tipo de contexto en el suizo en concreto que existe este poder tan grande de la soberanía no y luego en relación con lo que es la democracia y los derechos humanos pues claro es una tensión que es propia de toda democracia constitucional esto es digamos algo lo que pasa es que en el caso de Suiza pues ha habido una de ter o sea hay por el contexto cultural pues se da primatía precisamente a a la soberanía nacional entonces en este sentido volvemos a lo mismo es decir existe o no debe existir este este elemento es decir los derechos humanos deben ser un peso importante que hay que cumplir y que luego o sea o se puede argumentar existe libertad para todos y contraargumentar bueno entonces al final como estos derechos humanos se convierten son normas esta libertad este reconstruimiento de lo que es la libertad religiosa y la no discriminación aparece dentro del propio bloque normativo es un conflicto al final que hay que resolver de acuerdo con los criterios que he dicho anteriormente otra cuestión importante es la diferencia entre soberanía popular y lo que es la democracia como digamos como sistema como sistema político y ver la extensibilidad que tienen que tener los derechos humanos tanto desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista y desde el punto de vista normativo eso también es bastante importante y luego ver que al final pues esto es digamos aceptar también lo habría sucedido toda la democracia esto es lo que tiene pero claro tenemos que intentar evitarlo de alguna manera entonces bueno pues esto sería un poco un iris muchas gracias y muchas gracias van a hablar las organizadoras organizadoras y los compañeros del Instituto de Derecho Humanos por realizar este seminario y darnos la oportunidad de poder intercambiar con personas en fin de la talla de los colegios que nos acompañan y también de las personas de los colegios algunos también nos dan muchas lecciones de derecho para el sociólogo y bueno dada la hora que es y que me toca en el último lugar en solidaridad con los compañeros voy a limitarme solo a plantear tres o cuatro preguntas que por pisas a los colegios y ya está hay una cuestión que ha salido ahora en el debate que tiene que ver con la conquista de la lucha pero solamente la fría la pregunta y ya está con esto de multiculturalismo y el interculturalismo ya que también se ha citado que el profesor en nuestro caso lo ha citado pues preguntaría simplemente ¿qué papel pensáis vosotros que jugaría ese principio de interacción positiva que Carlos Jiménez añade al planteamiento multiculturalista y además de igualdad de trato y de la diferencia en principio de interacción positiva ¿qué papel jugaría ese planteamiento de multiculturalismo integrador con la gente por respecto a la policía de Lorenzo Cachón yo he visto muy interesante esa tipología y esa explicación de que los tipos ideales se plantean siempre como una cuestión pero si no para el análisis o como algo cerrado la división entre los cuatro tipos de conflicto parecía muy pertinente incluso pues para los planteamientos en nuestro proyecto ahora sobre servicios culturales y demás lo que me daba más más problema era la cuestión de las R y su vinculación con cada uno de ese tipo de conflictos prácticamente hacía líneas que unían todas las R podían servir para neutralizar no solo el conflicto en el que se ubican aquí sino prácticamente todos los demás por poner simplemente un ejemplo pues trabajar por igualdad de trato nos permite neutralizar por ejemplo muchos conflictos de la tierra identitario por lo que yo he venido estudiando ahora mismo por ejemplo en un municipio en el que estamos trabajando en el norte de Castellón prácticamente todos los adolescentes cuando llegan a la edad en la que empiezan a separarse ya no que verse de españoles en este caso es una comunidad mayoritariamente marroquí siempre alegan habría que ver también en qué parte hay de la vida y cuál no ese sentimiento previo que también aparece en el texto de injusticia social nosotros somos tratados de manera desigual y por cierto no queremos formar parte de esta comunidad que nosotros no nos acepta entonces un poco como esas R de alguna forma pues podría incidir no solo en el ámbito en el que se ubica sino que creo que en el texto también hay una cuestión ahí con los cuatro conflictos o los cuatro tipos de conflictos que se plantean yo tenía una reflexión y digo por favor de saber para compartirla también con Lorenzo como lo ve él y que tuvo algo aficio también en la presentación como los conflictos de clase de alguna forma han sido como más obviados el componente de clase y yo creo también en relación con otros textos que he leído tuyos o de Javier Lucas y de otros profesores que hay probablemente una estrategia de ocultación de lo que son las raíces socioeconómicas y las raíces de clase de los conflictos que encontramos y que tendremos a llamar siempre conflictos culturales pero que muchas veces son conflictos más bien de clase no sé si tú lo ves también así y cómo se encajaría ese proceso de estratificación cívica que reconoce una nueva división en nuestra sociedad que sitúa en el último salón a los inmigrantes en nuestro caso en situación administrativa irregular y se han puesto algunos ejemplos aquí como el derecho a la salud como eso también genera una tipología de conflicto importante que es luchar contra esa desigualdad institucionalizada es muy difícil de realizarlo. En segundo lugar me parecía muy interesante esa reflexión sobre los modelos de integración y esa pregunta que aparece en el texto sobre si existe aún suficiente diferencia entre los diferentes países para hablar de modelos de integración políticos nacionales o diferenciados entre diversos estados se habla de una convergencia de las políticas que hace su control que yo creo que es evidente en la recasión la resistibilidad y demás y yo me pregunto si esa convergencia que sí que está más clara porque en lo segundo las políticas de integración sí que además se plantean aquí diversas posiciones al respecto si esa convergencia en las políticas de acceso y control no nos van a llevar también ineludiblemente a una convergencia de las políticas de integración porque están minando la posibilidad de que políticas más de carácter multiculturalista encuentren aceptación entre la ciudadanía al ubicar a los inmigrantes como sujetos perigosos a los que hay que expulsar cuando no prácticamente exterminar de manera simbólica y toda esta cuestión si no nos está llevando ya a una convergencia de los modelos de integración hacia por un lado modelos que son capaces de promover la integración promoviendo la desintegración y que lo hacen de una manera mucho más sencilla de lo que se podía hacer antes y por otro lado a modelos que aunque se revista en un discurso multiculturalista o incluso a veces interculturalista estén caminando más hacia la asimilación porque es la conclusión el efecto que sigue a esa promoción entre la ciudadanía una imagen de peligrosidad acerca del otro eso no se puede cada vez lo que se va a solicitar más es un modelo de integración asimilacionista donde haya donde fuere y haz lo que vieres y cómo esa convergencia en las políticas hacia su control puede acabar afectando o está afectando ya a la convergencia hacia modelos de integración que promueven la exclusión de manera institucional y que se afectan más a la asimilacionista y en tercer lugar la otra cuestión que me gustaría compartir contigo sería en relación a esto que aparece aquí un poco pero que también en otros textos aparece más esto del marco institucional discriminatorio que citábamos aquí también las políticas discriminatorias directamente discriminatorias e intencionalmente probablemente también discriminatorias hacia los extranjeros y la situación por lo que refiere a los conflictos latentes y manifiestos en España hay algunos compañeros también sociólogos que hacen un relato de los procesos de integración en España en los últimos años pues fijáramos un poco amables situándonos en la vanguardia en Europa de lo que ha sido la estrategia de acogida y hablando de que existe una paz social importante en España que nos está llevando a un nivel de cohesión o al menos de convivencia que podría ser envidiable por otros estados y yo me pregunto si tú estarías o te encuentras cómodo en esos planteamientos o ese trabajo que tú haces esa elaboración del marco institucional discriminatorio que tú lo resaltas mucho y que nos sirve y nos ha servido a muchos para argumentar que esa situación de desigualdad existe y existe de manera planificada también en nuestro sistema pues un poco por ahí de entregar también alguna decisión en cuanto al segundo texto pues yo soy leo en derecho pues me ha parecido muy interesante también esa pregunta de darse de cómo se puede armonizar el ejercicio de la democracia directa con la garantía de los derechos humanos y cómo contestas a la pregunta durante todo el texto me ha parecido muy interesante además creo que que es un caso que permite hacer eso de una manera pléndida y que planteas además todas las posibles alternativas que se podrían aplicar para mejorar esa contradicción con sus posibles efectos exitosos o no me parece que eso está muy bueno que yo lo he disfrutado por ahí te quería hacer un par de preguntas del desconocimiento de la situación que se vive en Suiza la primera tendría que ver con si la apertura de esas 160 mezquitas que comienzas que hay en el texto ha producido previamente a su apertura problemas en Suiza aquí en España por ejemplo visitamos algunos en Bilbao donde yo trabajo ahora en Benicarlo tenemos al final de varios conflictos dos mezquitas una es un barco que no tiene absolutamente ningún elemento identificativo para que nadie pueda saber si no es necesario que es una mezquita donde además no se ve nada cuando está abierta porque todo está dentro o escondido y la otra la mezquita grande está cruzando la nacional donde no hay ningún paso habilitado para que se cruce cruzan en una situación completamente fuera del municipio todos los conflictos que ha habido en España para poder abrir en algunas ciudades mezquitas como se han producido si se han producido en Suiza porque aquí no estamos en una situación de que se podría producir una discusión sobre minaretes sí o minaretes no porque estamos más bien en la discusión sobre mezquitas sí o mezquitas no y ahí con los datos que tú ponías de hipocer y también me pregunto si esa bueno lo sabemos que esa intención declarada de aceptación de las otras religiones hasta qué punto se traduciría por ejemplo si aquí se pudiera hacer que por desgracia es impensable seguramente ahora una planteada de la iniciativa popular que nos permitiera decir cosas como por ejemplo esta de la apertura o no apertura de mezquitas qué es lo que podría salir no sé si esta pregunta es de futurología pero a lo mejor también se puede reflexionar algo de esto me gustaría saber por qué esto y la última cuestión sería con respecto al proceso que tú también detallas en el texto al proceso previo a la aprobación de esta iniciativa popular algunos autores como Habermas o aquí en España Joan Subiraz han hablado mucho de la importancia que tiene la democracia directa que exista también una democracia deliberativa y que el pueblo vaya a votar cosas sobre las que se ha deliberado previamente y sobre las que de alguna manera tenemos una mínima garantía de que la gente tiene una opinión mínimamente argumentada me gustaría si nos pudieras contar algo sobre cómo se ha producido ese proceso si se ha dado de deliberación en Suiza y quién lo ha liderado si ha sido este partido popular suizo si ha habido otros agentes cómo se ha conseguido al final en un escenario que tú también dices aquí que es previsible pensar que pudiera haber sido así en el que se preveía la no aprobación de esa iniciativa popular cómo se ha articulado o qué ha condicionado esa deliberación previa para conseguir ese efecto después no sé si me explico y vale luego tenía otra pregunta relacionada con la interiorización de los discursos racistas y se no propone la extrema de la derecha en Europa pero creo que por ahí ya pues el reto contestaba algo con la cuestión esa de la falta de respuesta de otros sectores políticos y a lo mejor se podría apuntar otras cuestiones porque creo que es algo que también aunque sale continuamente nos sujeta nos sujeta mucho cómo el avance está siendo enorme y cómo va a convencionar eso todo el futuro de la interacción de los otros intereses son tipos de conflicto y estos son tipos ideales el concepto de tipo ideal de Weber no quiere decir que sea algo que hay que perseguir sino que es una construcción abstracta es ideal porque no es algo que existe en la realidad concreta la utilidad de construir todos construimos tipos ideales los conceptos son que intentan analizar la realidad no los conceptos subiendo todo concepto que intenta analizar la realidad es una extracción conviene que salga esto entonces esto por qué es útil hacer esta distinción porque luego decías conviene que luego se interrelacione no no lo que la realidad esto nunca existe en estado puro como lo han diseñado los conceptos la realidad es siempre mezcla pero cuál es la ventaja de hacer unos tipos de conflictos que aunque en la realidad sean mezclados se mezclan en distinta proporción y predomina un aspecto y otro si insistimos demasiado en que todo es un toto y tú has citado correctamente quizá criticándome el que lleva barrios marginados que no sé no sé cuánto esto parece que es todo lo mismo la tentación es decir los conflictos de inmigrantes son conflictos culturales y esta es una lucha en la que vengo de hace mucho tiempo los conflictos ligados a la inmigración hay conflictos culturales pero hay otros tipos de conflictos que responden a otra lógica y siempre están mezclados pero predomina un aspecto y otro y en lo que resumía Albert me parece bueno luego responderé brevemente yo en el tema antidiscriminación si lo referimos no a la igualdad en general sino a la igualdad por mal de trato y en España ¿por qué se necesita una ley general? se necesita primero porque la directiva de 2043 está mal respuesta hay elementos que no están entrecordados jurídicamente esto no tiene consecuencia porque al tribunal se puede ir creo también con la directiva la ley que lo propuso y la directiva pero está mal segundo la ley introduce otros elementos adicionales que no están en la directiva y esto es posible pero tercera toda ley es otro discurso si se aprueba una ley ¿cuánto se habló de la directiva cuando se hizo la transposición en el año 2003? nada ya saben cómo se hizo esta transposición con enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos introducidas en la lectura de esta ley en el Senado así se hizo yo solo decir en broma que yo que quería hacer un artículo sobre la discusión parlamentaria no lo pude hacer y además no lo pude hacer porque el PP decidió todas las enmiendas con las que hizo la transposición no defenderlas por lo cual no se pudo discutir se votaron se aprobaron y así se hizo la transposición en lo que he llamado una transposición silenciosa y si se hace una ley de igualdad y se discute de ella esto se lleva hay juristas déjenme que cuente también vi en Barcelona en el Colegio de Abogados una charla con una jueza conocida en Barcelona por ser una jueza muy comprometida en el tema de género y muy aguerrida mientras nos presentaban me dijo oye conste que yo no sabía lo que estaba y aquí va ¿tú te acuerdas? y le dije déjame que lo cuente porque yo vengo diciendo durante muchos años cuando empezó esto venía predicaba diciendo se necesitan hacer decía 800 seminales para jueces y fiscales solo ¿para qué? para contarles esto ¿cómo busca un juez o un fiscado? ¿cómo busca un abogado el tema de las normas antidiscriminación? están en la ley de acompañamiento de los presupuestos del año 2003 no hay ningún referente en Aranzadi que te lo señale o lo sabes o no lo sabes y esto por eso decía hay que hacer una y con el mismo argumento digo y hay que hacer un organismo para todo no me voy a extender en esto pero defiende un organismo general de todos los motivos y en todos los campos y esto suele decir y no se necesita que tenga 400 personas o sea no me vale el argumento de que hay muchos organismos en España lo que estoy planteando es que se cambie resistente y que además se absorban cosas que tienen en otro suelo decir también en Bélgica hay un organismo que ocupa todas las funciones que además Bélgica tiene una bonita historia sobre eso porque el primer organismo que ha absorbido a todos es lo que fue inicialmente la Comisión Real de Defensa de los Inmigrantes manda huevos también con el nombre pero era la Comisión Real de Defensa de los Inmigrantes y está absorbido todo tiene ahora toda la función y tiene 100 personas suelo decir 100 personas Bélgica 10 millones de habitantes 100 personas están en el país de los Inmigrantes calculen las personas que deberían trabajar en ese organismo le digo no yo no defiendo un organismo de otras 100 personas pero no me vale el argumento porque podría recoger cosas que hacen en el tema en el tema de la redistribución sí sobre esto podríamos hablar mucho yo primero no creo que los estados deben estar respondan a una lógica territorial sino a una lógica de construcción política histórica es decir que el estado universalista construido desde aquella concentración en un balneario el año 37 tiene una lógica de construcción distinta al estado de bienestar alemán que va a construir misma como una cosa de defensa de un organismo casi a luchar contra los sindicatos donde prohíbe los sindicatos pero crea estado de bienestar en los inicios o la lógica de británica o la lógica de los países estos tipos de los que les digo yo no creo que estén coincidiendo pero vuelvo a asistir estos mecanismos son fundamentales ciertamente funcionan con poca eficacia y dice ¿está cambiando en Suecia? sí en Suecia está cambiando el estado de bienestar en Suecia empezaron con una crisis en el 90 guiada por la socialdemócrata pero luego la derecha gobernando en Suecia ha planteado mucho en el texto aquí no había los conflictos pero se explica como el estado de bienestar sueco con su fama de universal dejaba muy marginados a estas nuevas en el reconocimiento bueno no he insistido pero el hablar de multicultural y integrador no implica no tener puntos básicos en común a mí esto me parece claro y si no lo hemos tenido no lo hemos criticado pero si me parece es que criticar algunos aspectos por ejemplo del multiculturalismo británico que el capítulo de esto dice que me hacía la británica lo haría porque hay cosas que criticar pero hay cosas que criticar bueno pero gracias por vuestra bueno el concepto este de integración positiva bueno es una cosa que introduce Carlos porque otras cosas tiene que vender es que hace mucha intervención y a mí me parece interesante esto es como decir que en todo año comunicación tiene que ver la escucha la conversación y sobre esto aunque aquí tiene un libro precioso sobre la conversación es verdad que es un poco forzado tengo este cuadro de conflictos hago este cuadro de respuestas políticas básicamente creo que sí que responden pero tú lo has dicho bien lo mismo que tú has dicho bien que luego en la realidad todo será en mezclas distintas y esto básicamente van como a eso pero es verdad todos los efectos están relacionados y el cuadro es un poco forzado o sea que esto va un poco a los que me gustan las teletorologías no es más es un poco un poco coincido contigo en que en el tema de inmigración lo que no se quiere hablar de conflicto de clase es porque se quiere ocultar el componente de clase yo me canso de decir nosotros no tenemos el grande clase obrera inmigrante con una mangelía dos grandes componentes y esto a algunos no les gusta es que hay sí, sí en efecto hay un pequeño porcentaje que no son clase obrera pero el resto que tenemos clase obrera inmigrante porque si no están más ni siquiera los consideraríamos una cosa que decía antes Eduardo ¿quién se acuerda que en Marbella hay una bonita mezquita que tienen los jeques? la riqueza el ser de esto hace desaparecer los colores que le diferencian y además esto en la lógica sin negacionista que tú señalabas la lógica sin negacionista es muy tramposa aunque un inmigrante o un grupo de inmigrantes se asimilara completamente como recordar lo de Norbert Elias ya le buscaríamos elementos de diferencia aunque solo sea que han llegado lo más tarde que nosotros porque este territorio era nuestro o sea que esa es la trampa de la lógica sin negacionista un inmigrante nunca se va a poder asimilar si eso fuera un ideal y en el otro que es el tema más complicado déjame que responda con una cosa bien compleja ¿qué pasó en Estados Unidos después del 11S? cientos o miles está documentado hay una web que documenta ataques a musulmanes y eso en Estados Unidos que es un país extremadamente por su historia extremadamente respetuoso con los temas religiosos allí tú construyes una iglesia en cualquier sitio y si le llamas iglesia es que allí nadie entra bueno no sé usarles más eso ha habido en el Reino Unido exactamente igual en España no en el libro le digo un par de páginas a intentar explicar por qué en España no ocurrió eso y yo estoy de acuerdo contigo en que aquí hay más conflictos una clave porque en España todavía no hemos tenido conflictos significativos porque estamos en la primera generación de inmigrantes la primera generación es una generación que claramente viene a trabajar y que dejadme que diga esto que es una simpleza acepta lo que le echa la segunda generación la segunda generación que se está formando aquí que está en nuestros colegios esto ya no van a trabajar con lo que le echa y esto son realmente y si os fijáis todos los conflictos tienen importantes tienen mucho que ver con segundas terceras generaciones y por eso sé que hay aquí discursos muy optimistas no es el mío el mío es que aquí hay que como diciendo una cosa que decía antes María hay que es mejor prevenir es mejor empezar a saber que existe el humus en el cual pueden germinar por una parte el racismo y por otra parte conflictos llegados a la inmigración y que esto es mejor atacarlo yo no puedo estar mañana no puedo estar tengo un viaje pasado mañana y estoy hasta cansado de venir y ladrar pero con todo lo que aprendí en un día en un día bueno vamos más de un derecho bueno espera lo que preguntabas tú Isabel tienes un poco desbavanzadas voy a decir pero una que si me gustaría yo preferiría en castellano que usáramos para describir lo fáctico la determinación da multiculturalidad y para la propuesta normativa y así porque tenemos una confusión con las palabras permanentemente y llevamos vueltas también me hace más claro el hecho será la multiculturalidad o la interculturalidad y la política sería el multiculturalismo o el interculturalismo creo que simplificaría un poquito el lenguaje este pero bueno en cierto modo diríamos el lenguaje nosotros también luego yo creo que ha sistematizado muy bien un poco los diferentes conflictos normativos y las diferentes vertientes que tiene si tú lo has hecho muy bien y no no tengo mucho más que añadir simplemente si que cuando te planteas un parlamento suiza la seguridad federal es que el parlamento suiza no siente que tiene ese poder que tú le das es que no lo siente no lo siente como el propio no lo siente es un proyecto que puede hacer esa lectura más allá o bien extensiva o bien arrogarse el poder un poco de hacer esa interpretación que tú lo podías en algunos casos también a nuestra constitución a qué pasa esto de las normas constitucionales y constitucionales en algún caso tenemos dentro de la constitución de la flora para que algún problema se pierde esa lectura y lo damos en la 557 por ejemplo las normas de sucesión por la ley directa el mensaje en el fondo por eso no estamos muy lejos lo que sí me parece importante destacar por repetir es que la constitución de finales es la pregunta que tú hacias es si afecta al núcleo duro de la libertad de religión yo he eliminado al núcleo duro afecta o no afecta a un derecho fundamental que es la libertad de religión y yo creo la respuesta es si a la gente externa ese derecho afecta y bueno hay bastante acuerdo en torno a esa cuestión y a partir de ahí es decir es una restricción o no es una restricción del derecho fundamental y a partir de ahí nos tendríamos que plantear si está contemplada en una ley si tiene nacionalidad legítima si la medida otra es proporcional o la justificada razonablemente para llegar a ese fin etcétera pero ese test que hay un momento que hace crack y hace no pero creo que afecta la vertiente externa de la libertad de religión no sé ahí también creo que va a ser tan los tribunales en términos generales como los tamericanos etcétera cuando no se meten a hacer evaluaciones sobre lo que una religión prescribe o no es decir si no sobre lo que uno cree o uno que entiende que es la versión externa de su propio derecho a la libertad de religión es que precisamente el discurso fundamental de los que defendían en Sierra que una de las grandes bases era decir que es que no afectaba la libertad de religión se podía seguir practicando el islam a pesar de que se aprobara eso lo cual claro que es verdad pero eso no quiere decir que no afecta la libertad de religión las dos cosas son compatibles pues en Suiza es partir del islam pero el hecho de que no haya minería no impide que sea aquí el islam pero sí puede afectar la libertad de su tiempo y yo creo que ese será el tema de la cuestión que sepa fundamentalmente el asunto bueno y luego Albert me hacía dos preguntas creo que no sé la respuesta correcta de nada más o menos lo que puedo comentar es que no sé lo estudiado si toda la apertura de mis quitas previa como la conflictividad social puedo intuir que alguna ha habido pero sí que de lo que yo he leído o sea lo que yo he leído como contexto de toda esta historia más concreta de lo de los minarites no se percibe o por lo menos en ningún sitio he leído la referencia a un episodio específico o un periodo específico que sea particularmente reseñable como pasó por ejemplo el que ve con la crisis de los acomodos que lo único que consiste es en que hubo 4 o 5 o 6 casos que de repente salieron los periódicos y la gente alguien se puso un periódico entonces llamamos a eso la crisis de los acomodos yo por lo menos no he identificado pero ya estoy hablando de lecturas de contexto para entrar en esta cuestión y luego la segunda era más sobre cómo se ha producido esta deliberación que conduce al referendo y hombre para empezar sí que hay una secuencia temporal suficiente desde que esto se plantea hasta que se vota hay una secuencia temporal suficiente hay varios recursos previos hay una discusión mediática sobre si el tribunal ha dicho esto o lo contrario y eso va creando un debate político debate en Suiza es bastante civilizado los periódicos no son tan incendiarios como aquí no están tan alineados radicalmente están alineados luego políticamente según el momento hay cuatro años hasta que empieza la iniciativa y dos años hasta que se vota hay tiempo hay posibilidades de expresarse y de plantear lo que pasa es que luego cuando la gente vota en un referéndum no siempre vota la persona que se le pregunta o no son y en este caso claro que votaba porque era así o no pero estaba votando más cosas que eso está votando con otras no sé en qué estás pensando no votan solo y están votando muchas más cosas y bueno lo sabemos también que a nosotros nos pasa nuestros juegos electorales entran muchas otras cuestiones cuando se plantea el compromiso europeo la gente no vota solo o la OTAN no vota solo o las elecciones las elecciones que estamos aquí son las europeas el resultado de las europeas va a ser un estado bastante en términos generales un poco frustrante seguramente para los que estamos aquí que tiendan a pensar que somos marines europeístas y corresistas y eso que no pesan pero además es un poco frustrante en el sentido de que va a haber ese momento en España es el momento ideal para castigar a los no grandes partidos por razones sin ella son las elecciones que la gente vota con un cuidado muy diferente de cuando son las generales votar para el turno pero entonces cuando vota lo que vota hay que interpretarlo con ese contexto entonces yo creo que esta referencia también la deliberación previa no es lo único que acompaña el resultado final esa es por lo menos mi intuición y esto quiero unir a otra cosa que también no ha mencionado antes Isabel que era un poco más de pasada pero que de parte relevante en este momento en el que estamos quien articula te preguntabas quien articulaba el debate diciendo básicamente son los grupos que proponen la iniciativa y fundamentalmente el partido sobre todo el partido del grande la SVP Partido Popular de Suiza en alemán pero que en francés es Unión Democrática del Centro es el nombre en francés UDC y me parece muy importante este dato porque la UDC es un partido tradicional de Suiza de toda la vida y era lo que consideraríamos en términos de análisis electoral y de sistemas de partidos es un partido agrario y partidos agrarios hay en varios sistemas de partidos de nuestro entorno no aquí pero hay los países caminados entre partidos agrarios y hay algún partido agrario en Australia no hay en Suiza y normalmente los ubicamos en una posición ideológica del centro realmente sin embargo este partido ese envoltorio del partido hay un momento en el que es de alguna manera capitalizado por un discurso que yo calificaría no, lo calificaría extrema derecha lo calificaría muy populista y muy oportunista y hay varias iniciativas que responden a él también la buena noticia sería que todo esto si queríamos llamarlo así la extrema derecha en cierto modo está la baja la extrema derecha que este partido está la baja en Suiza de hecho ha tenido una exquisición muy fuerte ¿por qué? porque el alma agraria de Fong se le ha revelado que es a partido en dos la extrema derecha está la baja en Bélgica el partido de libertad en Holanda la Liga Norte en Italia en Dinamarca lo mismo aunque las elecciones europeas tendrán un momento de auge sobre todo en algún país por ejemplo Francia Austria y alguno concreto pero mientras otros de extrema derecha bajan entonces lo que pasa es que cada vez que alguno sube decimos sube la extrema derecha en Europa en Francia pero está bajando en Holanda en Bélgica entonces tranquilos pero lo que sí me parece que es para no estar tranquilos es yo percibo un movimiento donde está no es extrema derecha esta extrema derecha está de alguna manera fracasando aquella que no se convierte en otro tipo de formación en el Reino Unido tenemos el bloque nacional británico que sería lo que más identificaremos con la extrema derecha que no va a sacar gran cosa no es decir apropiante nada y el UQI que es el partido este que llaman de la independencia que es muy anti Unión Europea pero que es el depositario de este populismo que yo hablo entonces también Madrid está llevando este discurso es decir se está desplazando esa extrema derecha hacia oposiciones no hacia el centro pero sí posiciones que calan mucho mejor que el mero racismo por ejemplo y que en un contexto de crisis calan mejor entonces hay una también cierta reconversión que se puede en Hungría también se ve de estos discursos de estas formaciones y el partido suizo encaja muy bien en este dato porque no es un partido extrema derecha no podemos decir eso pero es un partido que no lo han encontrado conecta muy bien con unas necesidades o miedos del electorado que en contextos de crisis se exacerban entonces la extrema de Chabaja está con la noticia pero eso no se infiltra y sus discursos permean los discursos de otras formaciones políticas aledañas que tienen que competir en el mismo caladero electoral y no solamente son de derecha también son de centro y centro izquierdo claro que pasa en Francia o en este momento o en otro sitio aquí lo impide el sistema electoral hasta que cae en determinada formación política que no hay actuales pero yo creo que tiene todos los visos de poder calar ahí tiempo a tiempo en la soberanía sacarlo para ver cómo evolucionar después seguimos mañana a las 10 gracias 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 aplausos gracias 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 gracias